Seis de la mañana con tres minutos, sean ustedes bienvenidos a Telediario al Amanecer, para nosotros es un gusto acompañarle desde temprano. Muy buenos días Pablo, ¿cómo amaneciste? Todo bien Ingrid, muy buenos días. También para ti, para todos allá en casa, un saludo muy especial. Estamos ya casi culminando el mes de agosto, hay mucha información que se va generando y está ya usted para conocerla todo a continuación en Telediario al Amanecer. Vamos también saludando a nuestro compañero Francisco Olmedo, con mucho gusto. Don Francisco, buenos días. Buenos días, don Francisco. Buenos días compañeros, pues gracias a Dios estamos bien, listos para llevar la información y algo inusual esta mañana, el periférico estaba, de verdad, con muchos vehículos. Por favor, mucha precaución, aparentemente esto es parte ya del fin de mes, se acerca el fin de semana, por lo tanto mucha precaución, ya que sí se veía bastante con el congestionamiento y eso que era de madrugada. Imagínense cómo se va a poner más tardecito sobre todo, ya si platicamos a la hora pico. Pero bueno, tenemos mucha información que llevarles esta mañana, sobre todo informarles de sucesos que de una u otra forma pueden afectar el tránsito vehicular. Así que, esta es ya la información. Bueno, y vamos a iniciar dando a conocer con relación a un incidente que se produjo. Bueno, precisamente esto ocurrió en San Marcos, donde una persona fue asesinada a tiros, la víctima identificada como Juan Ernesto de Jesús Ángel Pérez. Esto ocurrió en la colonia La Victoria, La Blanca, San Marcos. Según reportaron, bomberos municipales departamentales recibieron una llamada de auxilio. Al llegar, determinaron que presentaba numerosos impactos de bala. La Policía Nacional Civil, por su parte, tiene la versión de que hombres a bordo de una motocicleta le quitaron la vida de forma rápida. Luego se dieron a la fuga. A esta hora de la mañana se presume que podrían darse algunos allanamientos, ya que se tienen indicios que los atacantes son del sector. Por lo tanto, los investigadores policiales se encuentran ya realizando las pesquisas. Continuamos con información departamental. Esta vez nos ubicamos en el departamento de Altavera Paz. Allí sucedió un incendio. Afortunadamente no hablamos de víctimas mortales, pero sí hablamos de pérdidas materiales. Esto ocurrió en el barrio Santa Ana, en jurisdicción de San Juan Chamelco, en Cobán, Altavera Paz. En una vivienda de estructura, sobre todo de madera y lámina. Según indicó la propietaria de esta vivienda, identificada con el nombre de Isabel de la Cruz, quien habitaba conjuntamente con su esposo y sus dos hijas, quienes afortunadamente salen ilesos. El origen del incendio se produjo posiblemente por flama o llama abierta de un polletón con el que la familia cocinaba. Las pérdidas se aproximan entre los 60 mil quetzales, ya que en el interior de la vivienda había mercadería, entre otras, como juegos pirotécnicos. Todas las pertenencias se perdieron en este lugar. La unidad BD25, en apoyo con la unidad RD05, trabajó con 500 galones de agua en un lapso aproximadamente de 60 minutos. En el lugar apoyaron también policías municipales de tránsito y agentes de la Policía Nacional Civil para lograr socorrer las llamas. Ahí usted ve en pantalla, esta familia además almacenaba fuegos pirotécnicos en la vivienda, lo que produjo que este incendio se propagara rápidamente y las pérdidas realmente fueran prácticamente irreparables. Hablamos de 60 mil quetzales en pérdidas. Afortunadamente la familia sale bien librada, sale con vida, las dos hijas y los dos mayores de edad. Recordemos, esto ocurrió en el barrio Santa Ana, en jurisdicción de San Juan Chamelco, en Cobán, Alta Verapaz. Los bomberos municipales departamentales también estuvieron atentos y en apresto para poder socorrer estas llamas que amenazaban con propagarse en dicha comunidad. Ahí tenemos entonces la información, esto ocurrió en el departamento de Alta Verapaz. Llegamos a las 6 de la mañana con 7 minutos y anoche cientos de guatemaltecos fueron despertados por un sismo que se registró frente a las costas de Xuchitepeque. Este fue sensible en todo el territorio nacional. La hora exacta en que este se registró eran las 11 de la noche con 48 minutos, con una magnitud de 5.7. Le repetimos, fue sensible en las costas de Xuchitepeque y pues se registra a partir de las 11 de la noche con 48 minutos. Bueno y lamentablemente los percances viales persisten, precisamente en horas de noche y madrugada se produjo un accidente. Observen ustedes estas imágenes, un vehículo volcó. Esto ocurrió en el kilómetro 6 de la ruta al Atlántico. Al sitio acudieron los bomberos municipales de esta capital, quienes lograron rescatar a una persona que había quedado atrapada, mientras que la otra resultó con daños menores. Ellos fueron llevados a un centro asistencial en una ambulancia de los bomberos municipales. Esta situación se dio posiblemente debido a que el asfalto se encontraba mojado y también se presume una alta velocidad al momento de conducir este automotor. 6 de la mañana, 9 minutos. Es muy importante para nosotros informarle las condiciones del tránsito a esta hora de la mañana, tomando en cuenta también que estamos ya prácticamente a fin de mes. Nuestro compañero Alfredo Mendoza se movilizó hacia el Boulevard Liberación y ya nos tiene listo un reporte del tránsito. Alfredo, muy buenos días. Adelante con su informe. Compañeros, gracias y muy buenos días. Como siempre, es un gusto para mí saludarlos y saludarlos a usted, que se informa desde muy temprano. En efecto, ya tenemos detalles e información importante relacionada al tránsito y a la movilidad vehicular. Esta vez nos hemos trasladado para el Boulevard Liberación, procedentes hacia la zona 10 de la ciudad de Guatemala. En este punto podemos observar desde muy temprano una gran presencia vehicular, también la presencia de decenas de motoristas que están transitando a esta hora de la mañana. Quiero comentarles también respecto al transporte escolar. Ya vemos buses amarillos también circulando en esta vía. Y es que en esta vía desembocan pues algunas otras rutas principales, hablando de la Calzada Roosevelt, Calzada San Juan, Calzada Raúl Aguilar Bátrez, asimismo Avenida Petapa. Es por ello que pues se presta para el congestionamiento vehicular. Y conforme nos adentramos a la hora pico, vemos como el parque vehicular aumenta y la complicación también para poder transitar. A esta hora de la mañana podríamos decir que todavía el tránsito es fluido. Sin embargo, se espera que minutos más tarde el tránsito incluso se paralice en este sector. Es una situación que regularmente se da a diario. Quiero comentarles también acerca de algo que nos llama la atención. Hemos hecho ya el recorrido por distintas calles, avenidas y calzadas de la ciudad de Guatemala y podemos observar que las unidades de transporte urbano y extraurbano en este caso van llenas. Sin embargo, no van tan aglomeradas como en días anteriores, ya que hemos visto también en días anteriores a personas colgando de los buses. Esta situación no se da hoy. Esto quiere decir que hay más buses circulando o bien que varias personas madrugaron y pudieron tomar el bus a la hora indicada. Quiero comentarles también respecto al transporte alternativo no autorizado, ya que sí hemos notado la presencia de algunos taxis piratas, tipo de transporte colectivo que les cobran una tarifa menor a la habitual a los pasajeros. Sin embargo, transportan a varios pasajeros en un mismo taxi. Así mismo también indicarles la presencia de algunos pick-ups que se circulan a esta hora de la mañana transportando a las personas. Estas personas se arriesgan debido a que tienen que llegar hacia sus destinos. Con este reporte, compañeros, regreso con ustedes al estudio. Sin embargo, seguiremos en otros puntos para que usted esté enterado de qué es lo que está pasando a esta hora de la mañana. Compañeros, desde el Boulevard Liberación, regreso con ustedes. Muy buenos días. Gracias a nuestro compañero Alfredo Mendoza, ubicado ya allá en Boulevard Liberación y nos haría ese completo reporte acerca del tránsito. Justamente vamos a seguir hablando del tránsito vehicular. Bueno, son las seis de la mañana con doce minutos. Queremos informarle a usted cómo está el tránsito en diferentes puntos de la ciudad de Guatemala. De hecho, usted en este momento en su pantalla tiene cómo está el sector de la zona 4 en este lugar donde pues tiende a saturarse bastante. Recordemos que muchas personas hacen su ingreso o egreso hacia zona 5, también desde la Bolívar, se dirigen hacia zona 9 y bueno, pues también hacen su acceso hacia zona 3. Ahí está entonces para que usted se dé cuenta a esta hora de la mañana, pues completamente libre. Muy bien, así es, Ingrid, vemos que hay bastante movilidad en este lugar. Todavía no se logra congestionar el tránsito, pero recordemos, es uno de los lugares más concurridos, sobre todo porque ahí convergen muchas vías, personas, por ejemplo, a la derecha de nuestra pantalla que vienen desde zona 5 o de otras áreas aledañas y de verdad, ese lugar tiende a congestionarse mucho. Bastante, Pablo. De hecho, pues es uno de los lugares donde se hace una especie de embudo. En las horas picos tienen a cerrar una de las avenidas ahora principales, de hecho, pues hacen un carril auxiliar, así que usted tomó en cuenta porque esto pues perjudica también. Vamos a ver otro lugar. Así es, ubicados ahora, Ingrid, muy cerca de la cámara anterior, este es el puente El Amate, donde observamos lo mismo, hay bastante movilidad, los automóviles pueden desplazarse con facilidad, no hay tanto tránsito y congestionamiento a esta hora de la mañana. Tome en cuenta que la situación puede cambiar de un momento a otro. Pero también si tomamos en consideración que estamos a fin de mes, Ingrid, ayer también hubo mucho tránsito en la noche, hoy en la mañana se reporta en algunos sectores, ya en Olmedo nos informaba, sobre todo en Anillo Pediférico, pero aquí donde estamos ubicados, en el puente El Amate, observamos que está bastante libre. Así es, Pablo, las personas que de hecho vienen de zona 1 y se dirigen hacia zona 9 o a las cercanías de la municipalidad, Guatemala, bueno, pues ahí está. De hecho, si nos damos cuenta en este momento, pues sí se congestiona un poquito porque más adelante hay un semáforo y esto tiende a congestionar. Así es, incluso veíamos ya a unos agentes de la Policía Municipal de Tránsito coordinando donde justamente este espacio donde dice Ingrid, donde está este semáforo, por ahí también muy cerca del Teatro Nacional, ¿no? Así es, Pablo. Vamos a ver otro sector también que pues se ve bastante descongestionado. Este es en el Obelisco Américas. Está al final precisamente de la reforma, en la circunvalación precisamente que nos dirige hacia zona 4, hacia zona 5 también, Pablo. Este lugar, pues en esta hora de la mañana, bastante libre a quienes se dirigen hacia zona 5. Pero si te das cuenta, los que están sobre la reforma, sí tienen un poquito de complicación. Ahí al fondo se puede ver un poco. Así es, bastantes personas son las que transitan en este lugar y sobre todo a esta hora de la mañana. Por favor, tomarlo en cuenta. Para las personas que están a punto de salir de sus hogares rumbo al trabajo, rumbo a su lugar de destino, por favor, tómalo en cuenta. A esta hora no hay complicaciones de tránsito, pero en unos minutos, prácticamente segundos, Ingrid, se puede cambiar. Sí, es increíble como en cuestión de unos minutitos cambia todo. Así de que usted tómalo en cuenta también. Y por supuesto, las recomendaciones es para que usted también cuando conduzca, pues siempre lo haga con las medidas adecuadas. No exceda los límites de velocidad. Utilice cinturones de seguridad también. Y bueno, pues también otra de las cosas que nosotros hemos estado informando mucho es la manera en la que se sobrecargan los vehículos. Totalmente. Y ya lo indicabas, se reportaron lluvias ayer por la noche. Hay que tener precaución para no conducir muy rápido. Recordemos que el asfalto se encuentra húmedo, en algunos sectores mojado, y esto puede representar algún percance, algún accidente, algún choque, ¿no? Que no queremos a esta hora de la mañana. Sexta avenida, zona 9. ¿Qué observas acá, Ingrid? Completamente despejado. Ojalá estuviera siempre así. Sí, sí, hay ganas de manejar, ¿no? Y precisamente eso te estaba diciendo. Mira, uy, la imprudencia del peatón. Te diste cuenta y después hay accidentes. Lamentable, efectivamente. Vienen todos con una velocidad bastante considerable. Y el peatón pasa pues casi que dormido, ¿no? Exacto. Ahí vemos algunos peatones utilizando el paso de cebra. Este es un sector en el que hay que tener mucha precaución, Ingrid. Porque observamos que a esta hora los vehículos van rápido. Ahí vemos ya cómo hacen el alto del semáforo, las motocicletas respetando el paso de cebra, lo que nos da gusto. Claro. Y ahí vemos a los peatones también dirigiéndose a su lugar de trabajo. Vamos a continuar ampliando todo lo que tiene que ver con el tránsito. Ya estamos también con Jenny para que nos dé ese reporte completo. Adelante, Jenny. Muy buenos días. Muy buen día. Como siempre, es un gusto poder contar con su sintonía en esta mañana de jueves. Rápidamente, pues, el mes de agosto sigue avanzando. Y también en esta recta final ya se han dado algunas complicaciones. Pero también en este momento, pues, la PMT Ciudad de Guatemala se encuentra de luto. Esto debido a que en horas de la noche de ayer falleció el agente Ramón Cetina, chapa 1252. Enviamos nuestras condolencias a la familia, en especial a su señora esposa y a sus dos pequeños hijos. Que Dios sea quien reconforte sus corazones. Este compañero, pues, lamentablemente ya había presentado quebrantos de salud meses anteriores. Y, lamentablemente, el día de anoche falleció. Pero, mientras tanto, también la información fluye en la ciudad capital. Y qué mejor que usted salga de casa bien informado. O si se encuentra en su lugar de trabajo. Acá rápidamente nos ubicamos en las cámaras que se encuentran en puntos estratégicos. Para que usted día con día, pues, pueda visualizar cómo amanece y cómo transcurre cada día la ciudad capital. Nos ubicamos directamente en el trébol de Vista Hermosa. Acá nos muestra una panorámica bastante fluida en ambos sentidos. Tanto en el ingreso al área del obelisco. Si bien en estos últimos días se han presentado complicaciones. Esto debido a las manifestaciones que se han ubicado en todo este lugar. Así que le pedimos que pueda salir unos minutos antes de casa. Créame que realmente esto hará la diferencia. También algunas otras situaciones se han dado ya en esta mañana de jueves. A la altura de la séptima avenida y ruta 6 de la zona 4. Se dio una colisión entre dos vehículos particulares. En estos momentos están siendo apoyados por un agente de la PMT. Para poderlo movilizar lo más pronto posible. Y que así no genere dificultades para los conductores que transitan por ese lugar. También otra situación que sí ya está generando lentitud. Especialmente en el Boulevard Liberación. Y es que en la incorporación a la rampa de la avenida La Castellana. Justamente en la incorporación a la zona 9. Se encuentra en carril izquierdo un bus exturbano con desperfectos mecánicos. Este bus ya se encuentra en brecado. Por lo cual se está de espera de la ayuda para que lo pueda movilizar lo más pronto posible. Nos vamos a otro sector bastante concurrido. Como es el área de la sexta avenida. Justamente sobre la décima calle de la zona 10. O el área conocida a la incorporación de la diagonal 6. Para poderse incorporar así al Boulevard Los Clóceres. Y 18 avenida de la zona 10. Acá visualizamos la incorporación totalmente despejada. En esta mañana no nos muestre mayores complicaciones. Si bien el día miércoles y jueves la carga vehicular tiende a disminuir. Se espera que en horas de la tarde de este jueves no sea el caso. Y así también las puertas al fin de semana sea bastante concurrido. Esto debido al pago respectivo también de fin de mes. También es de mencionar que los operativos siguen de lleno. Esto con la verificación de que todos sus documentos se encuentren en orden. Esto incluye la licencia de conducir vigente. Acorde al vehículo que está conduciendo. Sea licencia tipo A que es la profesional para el transporte pesado. La licencia tipo B y C que son para vehículos livianos. Y la M que es exclusiva para motocicleta. También la tarjeta de circulación que sea la original. Y si no fuese el caso que sea autenticada. Y también por la calcomanía impresa del año 2017. Acá nos ubicamos justamente en la incorporación que mencionábamos anteriormente en la cámara sobre la diagonal 6. Y es que acá nos ubicamos sobre el Boulevard Los Clóceres y 18 avenida de la zona 10. Acá no vemos mayores complicaciones. Siempre le pedimos a los peatones que sean muy prudentes al momento de poderse atravesar las calles. Ya que hay conductores que son realmente imprudentes y no respetan. Y tampoco tienen presente que son los peatones que llevan la prioridad en la vía pública. También hay conductores que transitan en contra de la vía. La activación de los carriles reversibles. Que algunas personas pues desconocen la implementación de sus carriles reversibles. Y también han sido atropellados en este lugar. Así que por favor como conductor, como usuario de sus carriles reversibles. Entonces mantenga siempre su límite de velocidad. Active sus luces para tener mejor visibilidad ante los demás conductores. Y por supuesto siempre sea respetuoso de la ley. Nos vamos a otra videocámara. Justamente a la altura de la avenida Las Américas. Y cuarta calle de la zona 14. Acá la incorporación justamente de las personas que provienen del área de la avenida Encapié. Recordemos que aún persisten los trabajos por la situación que se dio del socavamiento en el kilómetro 9. También la restricción del transporte pesado en ese lugar por los estudios. Posteriormente las reparaciones que se deben de dar en ese lugar. Pues se viene a generar cierta lentitud en ese sector. Buscando siempre rutas alternas. Pero también al momento de poderse incorporar a estas rutas alternas. Se viene a generar siempre cierta lentitud. Que sea muy paciente y respetuoso de todas. En este caso pues las señalizaciones que se encuentran en distintos lugares. Acá no vemos mayor concurrencia a esta hora. Pero no se atenga porque la circulación vehicular cambia en cuestiones de minutos. Y que mejor que usted pueda estar un poco más temprano hacia sus actividades donde tenga que llegar día con día. También pues la acumulación vehicular se da especialmente en el sector de la zona 1. En donde está más concentración de centros educativos. Y esto pues viene a generar tránsito lento en ese lugar. Justamente la cámara que visualizamos a la altura de la séptima avenida. Y 12 calles de la zona 1. En el área conocida como el arco. Acá visualizamos que existe también bastante señalización. Una de las recomendaciones que se da es que no pueda bloquear las intersecciones. Ya que todos pues tenemos la necesidad de podernos cruzar las calles y avenidas. Y si usted se queda en ese lugar pues está interfiriendo el paso de los demás conductores. Acá también la salida justamente de la séptima avenida y de las 12 calles. Que no nos muestre mayores complicaciones. Esto es buscando el área de la avenida Elena. El sector tanto de la zona 1 como de la zona 3. Y al fondo pues las personas que provienen justamente del área tanto de la zona 5 como el área de la zona 4. Y también el ingreso al sector de la zona 1. Que nos hace una panorámica bastante fluida. Por lo cual sería una muy buena opción si va a transcurrir en los próximos minutos. Le hacemos referencia por favor. Si usted es de las personas que ingiere bebidas alcohólicas. Pues que también tenga esa responsabilidad de no conducir. Y le asigne a alguien más esta tarea porque así estará cuidando también su vida. Y cuidando la vida de los demás. Asimismo también si toma algún tipo de medicamento que le pueda causar somnolencia. No es necesario que exactamente duerma a las 8 horas. Pero con unas 6 que duerma pero que pueda descansar su cuerpo que también lo necesita. Vemos los accidentes que se han dado en los últimos días. Especialmente con el transporte pesado en horas de la madrugada. También a los motoristas que puedan utilizar su casco. No es únicamente por el hecho de la sanción de los 500 quetzales que se les pueda colocar al momento de no utilizar el casco. Sino que también creo que es parte de las responsabilidades que se tienen como adultos. De poder utilizar este casco que puede salvar su vida a la hora de un incidente vehicular. Más adelante le estaremos dando a detalle cualquier situación que pueda surgir. Y que mejor que usted siempre siga bien informado a través de Telediario Todo Noticias. Llegamos a las 6 de la mañana con 23 minutos. El clima para hoy jueves 31 de agosto. Una máxima de 26, mínima de 16 grados centígrados. Recuerde que estará parcialmente nublado en todo el territorio nacional. Adicional a eso se presentan algunas lluvias. Si usted quiere saber cómo estará este fin de semana para poder hacer sus planes con calma. No se preocupe, también le informamos. Viernes máxima de 25, mínima de 16. Sábado máxima de 26, mínima de 17. Y domingo máxima de 26, mínima de 16. El clima bastante similar en los tres días. Como siempre se presentan lluvias en diferentes sectores. Este es el clima para Guatemala en Telediario El Amanecer. Seguimos con más información. Seis de la mañana, 24 minutos. Vamos a continuar con la información. Las familias que residen en Loma Linda 2, Tierra Nueva 1, esto en Chinautla, viven una auténtica pesadilla. En el sector, el que habitan, está a punto de colapsar. Esto por las fuertes lluvias de los últimos días. Hace dos años les ofrecieron ayuda. Sin embargo, esto quedó como una serie de promesas. En grave riesgo se encuentran más de 20 familias acá en el sector de Loma Linda 2, Tierra Nueva 1, Chinautla. Vamos a conocer cuál es la situación que viven estas familias en este sector. Y es que es complicado el acceso derivado de que la zona es de alto riesgo. También hay una zona de barrancos. Y también se puede generar una serie de complicaciones en el ingreso a este sector. Vemos de que ha desalojado el área. Sin embargo, todavía hay algunas cosas de usted en esta vivienda. Sí, tenemos nuestros conscientes porque como ayer no estamos también seguros porque igual está también porque el día de irse aquí, todo ese barranco se va también allí. Entonces nosotros queremos que nos ayuden. Le damos las gracias a ustedes por venir acá a ver cómo estamos en esta situación de horrible. Este, le decimos que a nosotros ya nos han autorizado todo lo que necesitábamos, pero lo que no nos han dado todavía es la ayuda de los terrenos. ¿Cuánto tiempo tiene de habitar acá, señora? Ah, yo ya tengo como, ¿qué? Unos 12 años tal vez. ¿Y por qué no se retira ante el alto riesgo que se encuentra acá? Porque la verdad, porque no tenemos fondos. Por la necesidad, uno pues lo obliga a habitar en este tipo de zonas. Sí, la verdad que sí, porque no tenemos fondos para ir a decir como vamos a ir a comprar a otro lado. No, o al que vivimos aquí porque no tenemos para dónde irnos. Y los han ofrecido, pero no se ve nada claro. Solo lo dicen que ya y que ya y que no, no, no se ve nada claro. Y la verdad es que usted sabe cómo está la situación económica ahora. Ah, el dinero no alcanza. Vamos a acercarnos al área más complicada. Es una zona bastante compleja. Vamos a ingresar en donde podemos notar que estamos a pocos, prácticamente casi un metro del vacío. A pocos centímetros nos encontramos del vacío, pero como dice el dicho, en unos en la pena y otros en la pepena, ya que algunos han convertido el socavamiento que se encuentra en este punto en un basurero clandestino, por lo cual continúa socavando la zona de alto riesgo y lo que pone pues en peligro a las más de 20 familias que se encuentran acá en Loma Linda 2, Tierra Nueva 1, Chinauta. Seguimos con más información y bueno, seguimos ampliando también la información con el tránsito y ahora nos trasladamos con nuestra compañera Rosemary Ávila. Ella se encuentra en la Doroteo Guamuch, uno de los sectores que también tiende a congestionarse bastante a esta hora de la mañana. Así que adelante, Rosemary, muy buenos días, escuchamos. Adelante. Gracias Ingrid, efectivamente nos hemos ubicado ya sobre la calzada Doroteo Guamuch. Flores para darles a conocer cómo es que se encuentra el tránsito vehicular en este sector. Pues hace unos momentos, pues agentes de la Policía Municipal de Tránsito ya han habilitado un carril irreversible en el lugar debido a que pues la afluencia vehicular era bastante en este sector para las personas que se dirigían hacia pues la calzada Roosevelt o hacia la ciudad capital en este sector. Es importante mencionar que pues este carril reversible ha sido habilitado desde las seis horas hasta las nueve horas aproximadamente, según lo que se ha dado a conocer este horario en el que pues se disminuye la afluencia vehicular en el área. Otra cosa que hemos observado en este lugar es que la mayor afluencia vehicular se encuentra en el carril de los vehículos que se dirigen hacia la ciudad capital. En el caso de las personas que se dirigen hacia el municipio de Misco, pues la afluencia vehicular es menor, como ustedes pueden observar a través de las pantallas. Hasta esta hora el tránsito se encuentra bastante fluido, sin embargo no se descarta que más adelante se generen mayores complicaciones debido a que las personas pues buscan llegar a su lugar de trabajo o hacia otro destino. Pues también queremos mencionar que en el caso de la colonia El Rosario, específicamente en la salida a cercanías de la calzada Roosevelt, ahí se encuentra un camión averiado, eso también está dificultando el tránsito vehicular en ese sector y no se descarta que más adelante también se dificulte en esta área para las personas que deseen llegar hacia el área de Misco o pues a otra parte utilizando siempre la ruta interamericana. Pues es parte de la información que tenemos hasta esta hora de la mañana para que usted lo tome en cuenta al momento de salir de sus hogares. Muchísimas gracias Rosemary por esta información que nos has dado, como siempre súper completa, pero quisiéramos preguntarte, me imagino que en tu llegada a este lugar, ¿te diste cuenta si en la calzada San Juan o Roosevelt estaba igual de saturado o esta es una vía que estaba más descongestionada? Vamos a escuchar entonces qué nos cuenta Rosemary, recordemos que ella está precisamente en la Doroteo Guamuch Flores, una de las avenidas principales de la ciudad de Guatemala. Adelante. Bueno, sí, en el caso de la calzada San Juan pudimos observar que el tránsito sí se hace bastante fuerte en este lugar, principalmente para las personas que se dirigen hacia la ciudad capital y también en el caso de la calzada Roosevelt pues ya inicia el tránsito vehicular en este sector. En el caso también de los buses que prestan su servicio en ambas rutas, pues estos se encuentran circulando con total normalidad y hemos observado también la afluencia de personas que es bastante común en las paradas de buses. Muchísimas gracias Rosemary, seis de la mañana, treinta y un minutos, tránsito fluido. Entonces en la calzada Doroteo Guamuch Flores, si usted quería ahorrarse un poquito de tiempo, puede dirigirse en esta avenida principal, si viene de la calzada San Juan o de la calzada Roosevelt. Seguimos con más. Y ahora vamos a conocer qué ocurre en los tribunales de justicia, porque en la audiencia por el caso Botín Registro de la Propiedad, los jueces escucharon la solicitud de algunos abogados defensores, quienes pidieron medidas sustitutivas para sus patrocinados, al considerar que la etapa de investigación ya finalizó. Los abogados defensores del caso Botín Registro de la Propiedad pidieron a los jueces del tribunal otorgar a sus patrocinados una libertad condicional, es decir, que se cambie la prisión preventiva por un arresto domiciliario, argumentando que la investigación ha finalizado. Durante la audiencia se dio un receso de diez minutos. El momento fue aprovechado por Samuel Morales Cabrera para salir y buscar un sanitario. La oportunidad fue aprovechada también por un ciudadano para pedirle un autógrafo. Morales Cabrera pidió se le permitiera regresar a la audiencia para no afectar su proceso penal. Miren, con muchísimo gusto les platico cualquier cosa que quieran saber de mi caso, que es lo que me tiene, y tengo que regresar si no me van a llamar la atención, y luego ustedes van a sacar el titular de que me llamaron la atención. Podemos caminar, podemos caminar, por favor. Los jueces aplazaron audiencia judicial para estas ocho de la mañana. Por otro lado, en el tribunal undécimo del ramo penal se retomó el desarrollo del juicio Ixpisa-Estonchiquimula. La jueza de la judicatura escucharon los argumentos del debate de los abogados defensores. En el quinto nivel de la torre, Trinuales se continuó desarrollando lo que es el inicio del juicio del caso Ixpisa-Estonchiquimula. Los abogados defensores argumentan y aseguran que durante el debate oral y público estarán demostrando la inocencia de sus patrocinados. Dicen que Edgar René de la Peña Archila se reunió, y es muy importante tomar nota de las fechas, porque dice que se reunió el 5 de noviembre por delegación de Ramiro Lorenzana para prácticamente ofrecer un beneficio económico para que se aprobara una acudicación de un contrato. Pero eso resulta totalmente falso y se demostrará a lo largo del proceso. El grupo le imputa que en el periodo de octubre de 2014 en adelante con un grupo estructurado de personas con roles de comunes. ¿Cuál grupo? En la etapa de discusión del acto conclusivo se le preguntó efectivamente a los fiscales cuál grupo y no existe ningún grupo. Entre los acusados, Otto Fernando Molina Stalin, hijo de la ex magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Blanca Ida Stalin. La abogada Sandra Aguilar argumentó de que el delito de asociación ilícita no podrá ser demostrado por el Ministerio Público en contra de su patrocinado. Y de esa cuenta, se estará demostrando su inocencia ante el Tribunal Undécimo. Pero lo que a nosotros nos interesa como abogados defensores es establecer ante ustedes que son los que tienen que juzgar el caso conforme a las pruebas que se van a reproducir que realmente se establezca la verdad histórica de todo lo que ocurrió. El juicio continuará desarrollándose en el Tribunal Undécimo la próxima semana, ya dando pie a lo que es la declaración de los testigos como también la recepción de los documentos con los cuales se estarán entrando a conocer y resolver en definitiva la situación legal de los acusados, entre ellos los exintegrantes de la Junta Directiva del Seguro Social. El Tribunal Tercero de Sentencia Penal ha autorizado la extradición de Mauricio López Bonilla hacia los Estados Unidos, reclamado por ese país por narcotráfico. Los jueces establecemos que al haberse cumplido con los requisitos contenidos en el Tratado de Extradición Convención Suplementaria, lo regulado en la Ley Reguladora del Procedimiento de Extradición y que de acuerdo a lo informado por el Ministerio Público que la persona requerida se encuentra sujeta a proceso penal en el país, consideramos procedente la extradición formada por los Estados Unidos en contra del señor Héctor Mauricio López Bonilla. Según la resolución del Tribunal, el sindicado tendrá que cumplir con todos los procesos jurídicos en Guatemala antes que enfrente a la justicia estadounidense. Seis de la mañana con 36 minutos, información importante relacionada con varios allanamientos que a esta hora realiza la Policía Nacional Civil en cuatro departamentos. Estas diligencias buscan capturar a 12 personas que están vinculadas con un caso de lavado de dinero. Este operativo ha sido denominado como Operación Sobregiro y las fuerzas de seguridad están concentradas en Izabal, Quetzaltenango, Alta Verapaz y Guatemala. Es la información que está en desarrollo a esta hora de la mañana a cargo de la Subdirección General de Investigación Criminal de la Policía Nacional Civil. Están en busca de 12 personas que están investigadas por lavado de dinero y otros delitos. Son las diligencias que están realizando las fuerzas de seguridad a esta hora de la mañana en cuatro departamentos de nuestro país. Izabal, Quetzaltenango y Alta Verapaz. Ahí es donde se han movilizado las fuerzas de seguridad. Para entrar a detalle y conocer específicamente estas acciones contra el lavado de dinero son tres operativos a esta hora en Guatemala, en el departamento de Guatemala. Tres en Quetzaltenango, dos en Alta Verapaz y uno en Izabal. Buscan detener a 12 personas. En total, nueve allanamientos se realizan esta mañana de 31 de agosto en cuatro departamentos de nuestro país. La información está en desarrollo y, por supuesto, nosotros les tendremos en breve detalles de cómo avanzan las investigaciones y también si ya se confirma la captura de personas vinculadas con estos ilícitos lavado de dinero. Es entonces la investigación a cargo del Ministerio Público y también Policía Nacional Civil. Vamos a continuar informando y es que los 22 gobernadores departamentales llegaron al Palacio Nacional de la Cultura, donde reiteraron su apoyo al presidente de la República, Jimmy Morales, e instaron al pueblo guatemalteco a mantener la unión. Durante la inauguración de actividades por los 196 años de independencia en el país, los 22 gobernadores departamentales expresaron apoyo al presidente Jimmy Morales al nombrar non grato a Iván Velázquez. Damos un rotundo apoyo a nuestro presidente, licenciado Jimmy Morales. Él es el presidente y el que vela por la soberanía del país. Y con palabras muy sabias y con procedimientos jurídicos que a él lo respaldan, no ha ido a Guatemala. Él ha dicho que él vela porque acá en Guatemala la corrupción ya mengüe o termine definitivamente. Y por eso estamos comprometidos los 22 gobernadores, en que la corrupción no debe existir. Y por eso el presidente dice que la CICIC es indispensable que siga en este país. Además señalaron que desde su departamento se encuentran trabajando para promover la unión de los pueblos y no promover la división. Luego todo el pueblo quechí, Bocomchí, el reino de Zulutlán, apoya al excelentísimo señor presidente de la república y nosotros creemos que debemos trabajar en equipo, debemos avanzar como toda una Guatemala, no una Guatemala dividida, no hay dos Guatemalas, es solo una Guatemala. Queremos pedirle al pueblo y sobre todo a cada uno de nuestros vecinos que sigamos unidos como nación. Guatemala solo es una y Guatemala hoy necesita el fervor patio de cada uno de los guatemaltecos que defiendan el Estado de Derecho, que defiendan nuestra patria y sobre todo que no haya división entre los hermanos guatemaltecos. Y luego de la resolución de la Corte de Constitucionalidad que suspendió en definitiva la expulsión del comisionado de la CICIC, han surgido varios análisis, entre estos se encuentra que los magistrados de la corte debieron otorgar una audiencia al presidente de la república para exponer sus argumentos. El abogado Estuardo Ralón afirma que la Corte de Constitucionalidad, conformada en Tribunal de Amparo, se equivocó al no permitir que el presidente Jimmy Morales defendiera su decisión de declarar non grato a Iván Velásquez. No le dio unas audiencias ni algún periodo de prueba al presidente, sino que básicamente suspende en definitiva el acto sin que tuviera él la oportunidad de poder ejercitar su derecho de defensa. Pero al abogado Ralón hay algo más que le preocupa. Es que la Corte de Constitucionalidad, en su resolución, asegura que el presidente no se fue a un acuerdo entre Naciones Unidas y Guatemala, sino a la Convención de Viena. Las cláusulas de ese acuerdo entre Naciones Unidas y el Estado de Guatemala establecen que cualquier desaveniencia entre esas partes se resuelve bajo la vía del diálogo y bajo un mutuo acuerdo. Pero en este caso, la desaveniencia era con una persona que formaba parte en sí de la misión, que tiene inmunidades diplomáticas, y esa parte, que era el comisionado, no suscribió el acuerdo, sino que tiene una protección de prerrogativas e inmunidades de la Convención de Viena y por lo tanto, de conformidad a la Convención de Viena, el presidente podría tomar una determinación. Vamos a continuar informando, pero esta vez vamos hasta el anillo periférico, donde se está haciendo una ampliación de vía, pero Freddy Muralla, nuestro compañero, se encuentra ahí, nos tiene ya un reporte adelante. Buenos días. Compañeros, ¿qué tal? Buenos días. Nosotros nos hemos desplazado hacia el periférico con dirección al norte. Precisamente estamos ubicados en el ingreso de la calzada Roosevelt hacia el periférico. Vean ustedes, estamos en los trabajos de reconstrucción de esta importante ruta. Se está ampliando por parte de la Municipalidad de Guatemala. Ya se encuentran trabajando las personas que están haciendo esta reconstrucción y ya van avanzando en un 70%, por lo menos ya estaría pronta a su terminación esta reconstrucción que se estaría realizando. Es un trabajo completo que se está haciendo, es una ampliación en su segunda fase. Recordemos que anteriormente ya se había ampliado en una primera fase y ya se había implementado su utilización. Sin embargo, pues ahora se está realizando esta segunda fase que es un tramo bastante considerable de ampliación el que están realizando y además de esto, pues también se ha estado implementando un paso peatonal. Vean ustedes, es el paso peatonal que este sí ya se encuentra funcionando para todas las personas que transitan por esta ruta que puedan hacerlo con más seguridad al momento de desplazarse en esta principal ruta de la ciudad de Guatemala como lo es el periférico. Por supuesto, también aunado a esto, queremos informar que el tránsito vehicular en este sector se encuentra considerable. Únicamente se está presentando mayor carga vehicular en el periférico con dirección hacia la Universidad de San Carlos. Ese es el punto donde se está poniendo crítico en este sector del periférico. Sin embargo, para todas las personas que se dirigen con dirección hacia la zona 1 de la ciudad de Guatemala pueden hacerlo sin ningún inconveniente ya que se encuentra bastante fluido el tránsito vehicular. Además, pues se encuentran regulando el tema de la movilidad vial agentes de la PMT de Guatemala quienes se encuentran acá prestando sus servicios para que no exista ningún inconveniente. También se encuentran funcionando las rutas 203 y 204 que van desde la zona 6 hacia la Universidad de San Carlos y viceversa. Y todas las personas pueden utilizar. Se encuentra cobrando la tarifa establecida. Por supuesto, también se encuentran monitoreando elementos de la supervisión de tránsito de la policía municipal que se encuentran cobrando la tarifa establecida que es de un quetzal. Sin embargo, pues pese a que se encuentran circulando estas unidades de transporte público pues vemos en las diferentes paradas como la afluencia de personas en este lugar es bastante grande y pues no se dan abasto por lo que han tenido que implementar también algunos transportes colectivos como lo son taxis colectivos que son transportes alternativos que las personas han estado utilizando para poder llegar rápido hacia su destino. Dan ustedes el conglomerado de personas si se encuentran en ese lugar pues esperando que pueda venir una unidad de transporte y poder subirse a ellas para poder dirigirse a los diferentes puntos del país. Así entonces el panorama desde acá del periférico volvemos a reiterar por lo menos un 70% los trabajos de ampliación de esta importante ruta también el transporte colectivo de la 203 y 204 se encuentra totalmente normal y pues únicamente hay complicación para todas las personas que se dirigen hacia la Universidad de San Carlos ya se encuentra el tránsito pesado por lo que le recomendamos que usted pueda salir con anticipación desde su cegar. Desde acá mi informe yo con esto regreso con ustedes compañeros, buenos días. Bueno Freddy, gracias por este reporte por favor, mucha precaución si usted transita por este sector debido a estos trabajos que se están efectuando. Vamos a una breve pausa comercial y en breve más información. Para nosotros, ser parte de este equipo no solo se trata de informar somos parte de la construcción de una nueva Guatemala somos un equipo de profesionales que trabaja con pasión y entrega para llevarle a donde se encuentre la cobertura más completa de los acontecimientos que trascienden en el país. Somos noticia somos historias somos telediario lunes a viernes seis de la mañana dos Estamos de regreso siete minutos para las siete de la mañana ya le vamos a conocer acerca de una importante incautación que lograron las fuerzas de seguridad esto se reportó justamente en Pajapita jurisdicción de San Marcos nuestro compañero Julio Hernández ha dado seguimiento a esta noticia y nos tiene toda la información que tiene que ver con esta importante incautación se habla de más de 500 paquetes que contenían cocaína así que Julio buenos días adelante por favor con su informe lo escuchamos Así es, muchas gracias muy buenos días compañeros en efecto ayer se trataba un tema de 61 kilos de cocaína incautados en alta mar esto en aguas del pacífico hoy estamos hablando de un operativo que aún está en desarrollo que también tiene que ver con cocaína pero esto es específicamente en Pajapita San Marcos esto inicia en horas de la tarde ayer en este sector de este municipio del departamento de San Marcos cuando se incautan y se localiza en el kilómetro 244 de este departamento un camión al momento de iniciar con la revisión correspondiente de parte de las autoridades se han localizado hasta esta hora 500 al menos 500 paquetes que contienen cocaína este vehículo este camión tiene placas comerciales 642 BNX fue interceptado como lo mencionaba en el kilómetro 244 jurisdicción del municipio de Pajapita departamento de San Marcos inicia la revisión de parte de los agentes de la subdirección general de análisis información antinarcótica de la policía nacional civil luego llega también la fiscalía de delitos de narcoactividad con el apoyo de los agentes antinarcóticos hacen esta revisión exhausta en este camión que ustedes pueden observar un camión de volteo que es incautado en ese lugar es interceptado se empieza con la revisión minuciosa y pues se localizan varios paquetes con presunta cocaína ocultos en la carrocería de este automotor que obviamente habían sido en lugares ocultos para que no se apreciara en caletas adentro de este camión empieza con el conteo hasta ayer en horas de la noche aún se llevaba la contabilización de 200 paquetes pero a esta hora que estamos haciendo este enlace aún continúa el conteo de estos paquetes y el último reporte que ha dado a conocer el ministerio público la policía nacional civil a esta hora es específicamente de 500 paquetes que han dado resultado presuntivo positivo cocaína es decir a cada uno de esos paquetes recordemos se tiene que realizar la prueba de campo por parte de los agentes antinarcóticos y también la fiscalía contra la narcoactividad es por esto la razón de la tardanza de la cantidad de horas que se tiene que utilizar para poder realizar la verificación de esta droga son 500 paquetes a esta hora que han dado como resultado presuntivo positivo cocaína quiere decir que si es de cocaína lo que va dentro de estos paquetes el paquete tiene un sello que pareciera ser un trébol y tiene también la marca de un trébol al momento de abrir estos paquetes y pues un logotipo que se puede observar vienen los paquetes envueltos en papel de nylon vienen con un sello de un trébol y ahora se está investigando cuál era la procedencia de estos paquetes de cocaína y hacia dónde estaban siendo trasladados que según lo que se presume y que es lo que se observa que es obvio que iban seguramente a la frontera con el país de México ahora se está investigando de dónde eran trasladados y a quiénes a qué personas serían entregados estos paquetes de cocaína en total 500 paquetes les iniciaba hablando del operativo de ayer que fueron 61 en alta mar y hoy 500 paquetes quiere decir que continúa el trabajo por parte de los agentes satinarcóticos de la policía y también del ministerio público en incautaciones de droga la información actualizada a esta hora de la mañana compañeros vamos a retornar hasta los estudios centrales muy buenos días gracias a nuestro compañero julio hernández ahí tenemos las imágenes entonces de estas acciones positivas de las fuerzas de seguridad ampliando la información preliminarmente se habla ya de 600 paquetes que han sido incautados son 600 kilos de cocaína sin duda un duro golpe al narcotráfico estaremos atentos a las investigaciones ya nos informaba julio hernández acerca del posible trasiego hacia el vecino país de México y como las investigaciones han continuado arrojando algunos datos para esta hora de la mañana y como hablábamos ampliando la información que nuestro compañero julio hernández ha tenido para nosotros ya para esta hora de la mañana cuando son las 6 de la mañana 58 minutos se reportan 600 kilos de cocaína en esta importante operación de las fuerzas de seguridad bueno y vamos a continuar con la información esta vez nos vamos a trasladar a donde se encuentra Alfredo Mendoza nuestro compañero que nos tiene un reporte por parte de bomberos en cuanto a la situación de percances que han ocurrido en las últimas horas adelante con la información Alfredo buenos días así es compañeros gracias y buenos días de nueva cuenta buenos días también para usted que sigue en citonía de ese noticiero es que tenemos información importante los cuerpos de socorro estuvieron en alerta la noche y madrugada de ayer esto debido pues a varios sucesos que se dieron entre ellos un ataque armado en la zona 9 a mi lado se encuentra el portavoz de bomberos municipales Gerardo Martínez para que nos comente con respecto a estas situaciones y estas coberturas que se dieron exactamente pues bien muy buen día quiero darles a conocer que en horas de la noche del día de ayer pues se suscitó un incidente armado en la 12 calle 6-41 de la zona 9 donde una persona de sexo masculino resultó herida de bala el señor pues fue identificado como José Luis de León de 70 años de edad el mismo presentaba una herida de proyectil de arma de fuego en el abdomen por dicha razón bomberos municipales nos hicimos presentes al lugar se le brindó asistencia prehospitalaria y se trasladó de inmediato hasta la emergencia del hospital Rojo muchas gracias y es que el móvil de este ataque armado se desconoce sin embargo las personas que estaban en ese lugar llamaron a los cuerpos de socorro ellos pues muy sorprendidos buscaban a la persona que estaba herida sin embargo este señor este sujeto permanecía apartado y tirado pues en el suelo exactamente pues nosotros llegamos hicimos un rápido rastreo y preguntándole a las personas nos dijeron desconocer si había sido perpetrado un ataque armado por la búsqueda que hicimos pues localizamos a una persona que ya hacía en una de las banquetas y pues por dicha razón se desconoce totalmente el ataque el motivo de este ataque muchas gracias Gerardo ardua la bola de los cuerpos de socorro en esta noche y madrugada compañeros se reporte que tengo hasta el momento regreso con ustedes a estudios centrales buenos días y es que ahora se produjeron amenazas a conductores de buses que prestan servicio a la escuela de maestras para párvulos en la zona 15 este miércoles paralizaron el servicio por temor a algún tipo de ataque armado mientras tanto el centro educativo permanece prácticamente vacío y las personas con sozor que los choferes no les dan dinero vengan y hagan algo contra alguien de aquí amenaza de extorsión y muerte a conductores de buses que trasladan a estudiantes de la escuela de maestras para párvulos en la zona 15 generó temor y precaución que hasta las labores paralizaron en el centro educativo buses se les dio un teléfono y los están extorsionando y hay amenazas de extorsión y en este caso lamentablemente hoy no vinieron a estudiar hoy no vinieron a estudiar para absolutamente nada sin mucho solo vino una niña una solicitud que haga las autoridades que por favor nos brinden el apoyo correspondiente para velar por la integridad de nuestras alumnas un teléfono móvil fue el que entregaron a uno de los conductores exigiéndoles 25 mil quetzales y aparte 250 por bus de no hacerlo prometen atacar la escuela saben que la policía se lo cuida un momento y al ver que ya no ya no están vuelven a hacer lo mismo pero ahora con lo de ayer si estuvo mero delicado los choferes dijeron que ya no iban a prestar su servicio algunos no se en que van a quedar al fin y dijeron que habían pedido 25 mil quetzales para hoy a las 10 de la mañana y 250 por cada bus semanal semanal parece y si no que nos detengamos a las consecuencias ustedes ya denunciaron esto si ya fuimos a las autoridades la policía indicaba que como no es directamente a la escuela no pueden hacer mayor cosa y en el ministerio público nos dieron una orden de de seguridad perimetral la inseguridad se ve en las afueras de la escuela y temen represalias en su contra mi temor es de que vengan y después se agarren represalias contra alguno personal o alguien de la escuela una alumna de que al ver que los choferes no les dan dinero vengan y hagan algo contra alguien de aquí las instalaciones están totalmente vacías aquí no hay ningún estudiante y por lo tanto pues se pierde un día de clases importante bien y sobre esto mismo el ministro de educación aseguró que se reunirá con autoridades de seguridad para tratar el tema a través de el medio de comunicación de ustedes me enteré de la situación de la escuela de párvulos realmente es un tema lamentable nos preocupa la violencia y la extorsión en este caso ha llegado a las escuelas de la forma de como ustedes lo plantearon lamentamos esa situación creo que uno de los elementos principales que tiene que ver con la actuación de las autoridades educativas de los padres de familia es exactamente lo que hicieron denunciar nosotros como sociedad debemos denunciar esos hechos esos actos y a partir de la denuncia hay los órganos encargados de hacer la investigación de darle el seguimiento a los temas y de buscar la protección en este caso de los alumnos consultamos también a julio ribera clavería analista de temas de seguridad y justicia dice que las secuelas de la extorsión perjudican directamente a la educación esto lo único que ha provocado es que efectivamente las jovencitas hoy no asistan aquí lo más importante es que efectivamente ya se puso la denuncia en el ministerio público y en la policía nacional civil y en todo caso hay que pedirle al director de la policía y a las autoridades que puedan brindar la seguridad perimetral para que efectivamente las jóvenes puedan ser trasladadas nuevamente por los buses y efectivamente empezar a estudiar las estructuras criminales que conforman las maras son aquellas personas que efectivamente se dedican a extorsionar y a provocar terror y miedo y ellos aprovechan estos lugares que no tienen seguridad y que son un poco aislados precisamente para este tipo de actividades por lo tanto yo creo que aquí lo importante es que la policía apoye con escuelas seguras para que efectivamente las jóvenes puedan venir a estudiar ahora tenemos información urgente y de último minuto se produce un incendio esto en la venta de piñatas ubicada en la novena calle y 11 avenida de la zona 1 aquí tenemos ya estas imágenes de la labor de los bomberos municipales y bomberos voluntarios quienes ya están sofocando las llamas hay que recordar que este punto ha sido víctima de varios incendios en lo que va del año son aproximadamente tres siniestros muchas veces es debido al material que utilizan ellos que es de fácil combustión se reporta que algunas personas resultaron afectadas por el humo sin embargo ya los socorristas también de Cruz Roja han llegado con ambulancias para prestar algún tipo de apoyo a las personas afectadas por el momento se indica que el fuego se encuentra controlado confinado ya no representa peligro sin embargo los bomberos municipales y voluntarios continúan su labor en el lugar si usted utiliza esta vía de la 11 avenida y novena calle tome en cuenta que están cerradas las vías esto para evitar alguna contingencia derivado de la presencia de los bomberos llegamos a las 7 de la mañana con 6 minutos y de acuerdo con pronósticos del Isibume este día se dejarán sentir los efectos del ingreso de una nueva onda del este esto precisamente en el territorio nacional veamos prácticamente tenemos pronóstico de lluvias en horas de la tarde estas lluvias pueden ser un poco más intensas de lo que es la región sur al centro del país también es importante informar a la población que estamos monitoreando el paso de una onda del este es un sistema migratorio normal de época lluviosa que puede favorecer que para el día de mañana jueves las lluvias puedan ser un poco más fuertes en horas de la tarde y noche en lo que es el territorio nacional ¿Aproximadamente a qué hora se estaría ingresando esta onda del este al territorio don César? Bueno recordemos que no mantiene una velocidad constante podríamos esperar que a partir de la noche de hoy hacia la tarde del día de mañana esté pasando el territorio nacional sin embargo vemos que la onda está un poco organizada por lo que sí preveemos que podemos tener más lluvias a partir de mañana jueves hacia el fin de semana Bueno el Instituto María Luisa Samayoa ubicado en la zona 1 capitalina resultó con serios daños en su infraestructura y también en el equipo de computación esto tras la inundación del pasado martes la Conred ha determinado que el sistema de drenajes fue el que causó la emergencia Con las torrenciales lluvias todos los drenajes que están en este establecimiento colapsaron y se inundaron todas las las aulas también las oficinas administrativas ¿siempre pasa esto licenciada? Todos los inviernos igual pedimos a la municipalidad y al ministerio de educación que pongan cartas en el asunto para evitar estos incidentes porque son afectados más de 2 mil alumnos Cada invierno es lo mismo las intensas lluvias causan inundaciones en el Instituto para Señoritas María Luisa Samayoa en la zona 1 capitalina La lluvia del pasado martes fue tan fuerte que el agua dañó al menos 23 computadoras de laboratorio ubicado en el primer nivel Al inicio de nuestras labores me di cuenta que las lluvias de ayer provocaron serios daños dentro de nuestro laboratorio en el cual contamos con 23 máquinas y trabajan dos señoritas en cada una de ellas Ahora el problema que tenemos es que nuestro equipo ha sido seriamente dañado porque como ven las fuentes de poder estaban en el suelo y el agua entró dañando nuestro laboratorio ahora tememos encender las computadoras porque puede haber un cortocircuito Por su parte la Conrede realizó una evaluación y determinó las causas de la inundación Se determinó que derivado de las fuertes lluvias sucedió el colapso de drenajes ante esta situación la evaluación preliminar realizada por los delegados pues arroja que las acciones que deben de llevar a cabo son por parte del Ministerio de Educación la escuela debe abocarse a la dirección de gestión de riesgo de este ministerio y ellos pues ya serán los que hagan todas las acciones de mitigación ante esta situación ya que como lo repito derivado de las fuertes lluvias lo que aconteció fue el colapso de drenajes el recinto alberga tres jornadas por la tarde es la escuela nacional mixta de ciencias comerciales y en la noche se imparte una jornada por madurez pasando en total los dos mil alumnos y es que las fuertes lluvias que afectaron el centro histórico también provocaron daños en otros sectores como el caso del seguro social específicamente en el centro de especialidades en Gerona vean ustedes inundaciones y daños en distintos puntos del país fueron los estragos que causaron las lluvias del pasado martes uno de los lugares afectados con la caída de una parte del cielo falso fue la clínica de especialidades del instituto guatemalteco de seguridad social en Gerona zona 1 capitalina los edificios se están inundando si deberían de estar mucho que mejor porque tienen un montón de entradas somos bastante los trabajadores que ayudamos que damos nuestro como le dijera yo nuestro soporte y deberían de haber mejores edificios no habría que arreglarlas tengo yo porque si no olvides y pasaría un desastre entonces pero yo creo que no pasaría eso no pasaría porque están bien bien equipados los inviernos son duros y en muchos lugares donde está todo asegurado usted entra pero por mí están bien los sistemas donde estaba estaba muy bien la consulta externa se mantuvo con normalidad y el proceso de reparación ya inició tuvimos una situación con el cielo falso porque se levantaron las láminas por la fuerte lluvia que azotó la ciudad capital ayer de inmediato pues se trasladó tanto la supervisión de la sugerencia de prestaciones en salud incluso el señor presidente estuvo haciendo el recorrido en el lugar para hacer la evaluación de los daños con el apoyo también del contingente de mantenimiento de servicios de apoyo y de servicios varios para hacer la limpieza correspondiente otra de las áreas afectadas del seguro social fue la policlínica de la zona 1 capitalina sin embargo la situación fue controlada por la dirección no fueron necesarias reparaciones y ahora tenemos información urgente y es con relación al siniestro que ocurre en la zona 1 vean ustedes estas imágenes que nos proporciona el mayor Ronnie Bellis de bomberos municipales la ardua labor tanto de bomberos municipales como de bomberos voluntarios para combatir las llamas ya que este incendio amenazaba con expanderse a las vecindades sobre todo a las ventas de piñatas en el sector aquí observamos como los bomberos utilizando mangueras de pulgada y media logran abrirse paso entre los escombros llegadas del foco del incendio y empezar el control también fue necesario forzar la entrada vean ustedes utilizando equipo especial denominado Halligan los bomberos voluntarios municipales lograron abrir las cortinas y de esta forma ingresar para controlar el fuego esta es la situación que prevalece en este sector del centro histórico por favor si usted utiliza la vía de la 11 avenida y novena calle está cerrado el paso por parte de Emetra para evitar alguna situación imprevista y darle el espacio necesario a los socorristas tanto de bomberos municipales bomberos voluntarios y personal de Cruz Roja que permanece en la labor de sofocamiento de este siniestro que se produjo por causas aún no establecidas en el interior de una venta de piñatas vamos a indicarles que en este momento se ha solicitado más personal así como vehículos de abastecimiento ya que el fuego se ha reactivado especialmente en una de las áreas de la venta de piñatas y es que todo el material que ellos utilizan es sumamente combustible esto dificulta la labor de los apagafuegos les indicaba al momento del siniestro algunos empleados intentaron sofocar las llamas y se vieron afectados como consecuencia del monóxido de carbón para mí trabajar en telediario significa pasión y entrega con profesionalismo es orgullo es un privilegio y un compromiso de credibilidad al mediodía llevamos los acontecimientos más trascendentes del país llevamos las historias que usted de desafortunadas imágenes es que una trifulca se registró esto a los alrededores del mercado la parroquia en la zona 6 capitalina todo se originó por no acatar los reglamentos de tránsito le vamos a mostrar las imágenes y el audio ambiente de lo que ocurrió en este lugar no lo dejen ir hombre eso no se hace muchas gracias si lo tienen bien bien tenemos la verga si es para la gran fruta muchas muchas gracias para tranquilizarnos para tranquilizarnos para tranquilizarnos ¡eh! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Ya, hombre! ¡Ya! ¡Tengan cuidado! ¡Tengan cuidado con el pueblo! ¡Tengan cuidado! 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 vamos a hacer actualizaciones informativas compañeros, regreso a Estudios Centrales, muy buenos días buenos días José Martínez, gracias por este reporte con relación al siniestro que se ha producido en el centro histórico así que recuerde, vías cerradas por el momento en el sector de la 11 avenida y novena calle esto ya deriva en tránsito vehicular complicado en otros sectores así que en este momento vamos a ir a una pausa comercial y en breve más historias que contar ¡Suscríbete! 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 Siete de la mañana, treinta y cinco minutos continuamos con la información y una trifulca se registró a los alrededores del mercado de la parroquia, esto en la zona 6. ¿Sabe qué es lo lamentable? Que todo se originó por no acatar los reglamentos de tránsito. A continuación le presentamos estas imágenes y por supuesto el sonido ambiente. Veamos. A continuación le presentamos las imágenes de tránsito. A continuación le presentamos las imágenes de tránsito. A continuación le presentamos las imágenes de tránsito. la parroquia y agentes de la PMT de Guatemala tras colocarle un cepo a un taxi que estaba estacionado en un lugar indebido. Todo inició cuando un agente municipal de tránsito intentó colocar un cepo a un taxi que estaba estacionado en un lugar prohibido. El conductor se negó a la sanción e intentó evitar que se colocara este cepo. En un video captado por testigos se aprecia cómo coloca el pie en donde está el cepo y luego los bomberos llegan para auxiliarlo. El taxista se cae y se golpea según se puede apreciar. Es trasladado al Hospital General San Juan de Dios, de donde a los minutos de haber sido ingresado, sale y retorna al lugar del incidente. Lo entrevistamos y esto indicó. Durante el incidente, personas que conocen al taxista volcaron una patrulla de la policía municipal y agredieron a dos agentes. En el video se puede apreciar la trifulca que se registró. ¡Felicidades! 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 Nosotros en este caso hemos ya acudido al Ministerio Público, se ha puesto la denuncia correspondiente, recordemos una situación, cuando con un vehículo se comete una acción, sea buena o mala, es responsable el dueño del vehículo y quien lo conduce. Y en ese sentido van a aportar todas las pruebas necesarias para que se puedan deducir responsabilidades. En este caso son investigados los agentes de la PMT que pusieron el cepo para principiar o para hacerlo saber, el taxista y también van a verificar el procedimiento que se dio en la trifulca o en el evento de violencia que estaba. ¿Por qué motivo? Porque hemos en este caso recopilado toda la información en redes sociales y se puede visualizar que hay personas que estaban en este caso motivando a que hubiera violencia, otros que agredieron, otros que destruyeron el patrimonio municipal que al final pues es de los vecinos. Por su parte el intendente de tránsito de la PMT de Guatemala indicó que el lugar donde estaba estacionado este taxi era prohibido, también informó que la denuncia en contra de los agresores ya fue presentada en el Ministerio Público. Mucha atención, 7 de la mañana, 41 minutos rápidamente nos movilizamos nuevamente hacia el Centro Histórico, ubicados muy cerca del Parque Colón donde se registra este incendio en la piñatería. José Martínez está en el lugar y nos tiene importante información de lo que está sucediendo justo en este momento. Así que José, buenos días, adelante, lo escuchamos. En efecto compañeros, tenemos importante actualización informativa a esta hora de la mañana. Vean ustedes prácticamente estos instrumentos que son para llevar la felicidad a los niños, pues se han convertido hoy en la tristeza de una familia que ha perdido el fruto del sacrificio de muchos años. Una piñatería pues prácticamente quedó reducida a cenizas en este sector de la zona 1 de la ciudad capital. Justamente estamos en la novena calle y 11 avenida de la zona 1 de la ciudad capital, justo frente al mercado Colón, al Parque Colón. Acá pues es un sector bastante conocido por que las personas se dedican al oficio de la piñatería. Sin embargo, pues hoy por la mañana los cuerpos de socorro fueron alertados. Ellos prácticamente vienen a este lugar, logran controlar las llamas. Sin embargo, pues ya nada se puede hacer por rescatar la materia prima que se almacenaba en este lugar. Justamente es una de las viviendas, la marcada con el 11-24, la que funcionaba esta piñatería. Vamos a conversar con la propietaria de este lugar. Señora, buenos días, bienvenida. ¿Cuál es su nombre? Mónica Gil. Doña Mónica, ¿qué fue lo que pasó acá? Realmente no sé, mi cielo lindo. Yo iba saliendo para mi trabajo y ahora eso de las 8, 7 menos 20, vimos que estaba saliendo uno y llamamos a los bomberos, ¿verdad? ¿Ustedes son los propietarios del lugar? Del negocio en sí, no. De la casa, sí. ¿Quiero preguntarle la primera vez que se da este tipo? No, no, es tercera vez. Es tercera vez. ¿Qué creen ustedes que pudo haber pasado acá? Mire, realmente yo no sé si se provoca el incendio, ¿verdad? Porque normalmente así ha sido. Verdad, es provocado. ¿Los dueños del local ya se hicieron presentes a ese lugar? Sí, es el joven de Corinto que está allá. Se tienen un estimado de las pérdidas. Realmente no les sabría decir, ¿verdad?, en cuánto han perdido ellos porque pierden en Dulce y en... Estos tres incendios que usted me comenta, ¿en qué tiempo se han dado? Mire, el primero fue el 15 de junio, me parece, del año antepasado. El año pasado fue en octubre y el de ahora. Muchas gracias, doña Mónica. Pues parte de las declaraciones de los propietarios de esta vivienda, como ustedes lo mencionan, es la tercera vez que se ocurre este incendio aquí en este lugar. Vean ustedes cómo han quedado las pertenencias o la materia prima que se vendía acá en este lugar. Ya los cuerpos de socorro han controlado en su totalidad el fuego. De hecho, han tenido el cuidado de separar minuciosamente cada uno de estos materiales. Recordemos que es material bastante inflamable, hay mucha cantidad de plásticos, justamente también algunos vasos y platos desechables. También sorpresas, hay dulces, hay las piñatas que completamente quedaron destruidas. Las imágenes que podemos tener en pantalla, gracias también al trabajo de mi compañero camarógrafo Miguel Bala. De momento, pues, este es el panorama que se vive aquí en este lugar. Vamos a tratar de acercarnos. Vean ustedes, de hecho, los propietarios de este lugar en estos momentos, pues, están siendo entrevistados también por la Policía Nacional Civil. Recordemos que esto, pues, ya merece una investigación, ya que es la tercera ocasión que se da un incidente de este lugar, aquí en este lugar. Bueno, ustedes, parte de las declaraciones de los propietarios que están ya dando el recuento de los daños que, por supuesto, asciende a varios miles de quetzales. Vamos a observar, justamente en la parte de arriba todavía, se ve cómo sale el humo de las paredes. Vean ustedes, pues, un incendio que prácticamente ha consumido toda la mercadería que estaba en este lugar. De momento, pues, es el reporte que podemos llevarles desde la zona 1 de la ciudad capital. Compañeros, retorno con ustedes a Estudios Centrales. Buenos días. Buenos días, José. Muchas gracias por este amplio reporte de lo sucedido justamente allá en zona 1. Usted ve las imágenes. De verdad, es impactante lo que ocurrió. Y como bien nos indicaba nuestro compañero José Martínez, es la tercera vez que ocurre en esta piñatería, por lo cual las autoridades también estarán prestando atención a qué es lo que sucedió en este lugar. Las pérdidas materiales, usted las ve justamente en pantalla. Un aparatoso incendio que ha consumido y ha vuelto prácticamente cenizas esta piñatería ubicada en la 11 avenida y novena calle de la zona 1 capitalina, esto en las cercanías del Parque Colón. Seguramente en unos minutos nos volvemos a enlazar con José Martínez para que siga ampliando la información y nos dé más datos de lo ocurrido esta mañana en la piñatería que se incendió. Siete de la mañana con cuarenta y seis minutos. Otro de los temas que nos interesa a todos es precisamente el tema de la salud. ¿Cómo se encuentra ahora el hospital Roosevelt? Las consultas, la seguridad. Bueno, pues no se preocupe. A continuación nuestra compañera Rosemary Ávila nos cuenta todos los detalles y ya se encuentra precisamente en este hospital. Así que adelante, Rosemary. Muy buenos días. Escuchamos tu informe. Adelante, por favor. Buenos días, Ingrid. Efectivamente nos encontramos en uno de los ingresos hacia el hospital Roosevelt. En este caso es importante mencionar que la consulta externa aún se encuentra suspendida y es por esto que ya esta mañana el nuevo ministro de salud, Carlos Soto Menegazo, se ha hecho presente al lugar para tener una reunión con los directivos de este nosocomio y así pues dialogar que se normalice el tema de la consulta externa en este lugar. Él ya ha ingresado, sin embargo, no se conoce la hora a la que él saldrá. Él abordará este tema específicamente y el tema de la seguridad pues que se encuentra en este lugar. Como ustedes pueden observar a través de sus pantallas, hay varios elementos de la Policía Nacional Civil y también de seguridad ciudadana del ejército de Guatemala. En este momento lo que hemos observado es que pues únicamente atiende la emergencia de este centro asistencial y pues ya se ha destinado un horario para las personas que desean traer algún tipo de medicamentos a sus familiares. Pues todos los días pues hay un horario pues de martes y sábado. Según ustedes pueden observar a través de la pantalla pues hay este tipo de avisos en el ingreso de este nosocomio. Están los horarios de visita, dice, en martes y sábado de 15 a 17 horas para quienes deseen entregar algún tipo de medicamentos a los familiares que se encuentran internados en este centro asistencial. Ustedes observan son las personas que se dirigen hacia la emergencia o a traer algún paciente que va a ser dado de alta este día. Pues es parte de lo que se tiene en este lugar. La seguridad persiste luego de más de 15 días que se han suspendido pues las consultas externas en el área tras aquel ataque armado registrado que dejó a 7 personas fallecidas y a más de 10 heridas en este lugar. Así que es parte de lo que se vive en este momento. Sin embargo, más adelante les vamos a continuar ampliando la información pues de cómo es que se desarrolla esta reunión que tiene el ministro de salud, Carlos Soto, con las autoridades de este centro asistencial para que se reanuden con total normalidad el tema de las consultas externas. Decenas de guatemaltecos han sido afectados por esta medida, pero sin embargo ya no han asistido personas a sus citas debido a que ya conocen que desde hace más de 15 días la consulta externa está suspendida. Ustedes observan las imágenes de quienes pues desean ingresar para traer a sus familiares que serán dados de alta esta mañana. Así que es parte de lo que tenemos en este lugar. Yo regreso al set principal, compañeros. Muchísimas gracias, Rosemary. Quisiéramos hacerte una consulta. Anteriormente se utilizaba también este acceso para vehículos y motocicletas. Ellos también tienen libre acceso o también está restringido. ¿Y cómo notas el ambiente en las personas que llegan a este nosocome? Bien. Vamos a ver entonces qué nos comenta precisamente porque muchos de los vehículos que llegan a dejar a personas enfermas llegan hasta este lugar. Veamos. Bueno, en este caso los vehículos y las motocicletas tienen el acceso restringido en esta área en donde se encuentra una garita. A partir de este lugar, pues ellos no pueden ingresar únicamente autoridades del centro asistencial. Ya la mayoría de personas deja sus vehículos estacionados en las afueras de este ingreso. Y únicamente son las ambulancias y como anteriormente lo mencionaba, los vehículos de las autoridades del centro asistencial, los que pueden ingresar hacia esta área, pues a partir de esta garita que fue colocada hace varios meses en el ingreso de este nosocomio. Muchísimas gracias Rosemary por esta información. Ahí estamos entonces en el Hospital Roosevelt. Recordemos que aún no se han habilitado entonces las consultas externas y pues está limitado el acceso específicamente a los vehículos y motocicletas. Seguimos con más. Importante información después de lo que se dio a conocer ayer que sucedía justamente en Vistahermosa, en la zona 15, hablamos de la escuela para maestras para párvulos. Allá está ya nuestra compañera Carla Mejía nuevamente dando cobertura. Hoy se habla ya de seguridad en este sector después de que un grupo delincuencial prácticamente estaba pidiendo extorsión a los conductores de bus de esta institución educativa. Así que vamos directamente con Carla Mejía a esta zona 15 capitalina que tiene actualización acerca de este caso. Carla, buenos días. La escuchamos. La escuchamos. Nosotros buscamos este miércoles indicó que no vinieran a clases debido a que se mantiene la seguridad y la precaución en torno a esta problemática que se suscitó desde el pasado martes. En este caso nosotros podemos ver que las instalaciones permanecen vacías, únicamente el claustro de maestros y la directora están en el lugar. Dos de los elementos de la Policía Nacional Civil se encuentran en este momento en reunión con la directora de este establecimiento y quienes pues estarán bien sabidos de que tienen que permanecer en el lugar o estarán haciendo pues alguna vigilancia por algunas horas cerca del centro educativo. Es lo que nosotros podemos observar esta mañana aquí en el centro educativo donde ya pues los alumnos, los padres de familia, incluso los maestros tienen temor de que pueda ocurrir una tragedia y por ello hicieron la denuncia en este caso. Continuamos con ustedes. Muchas gracias a Carla Mejía es lamentable, ya son dos días consecutivos donde no hay clases en la escuela para maestras de párvulos en este sector de zona 15. Estaremos dándole seguimiento a esta información. Muchísimas gracias por continuar en sintonía de Telediario al amanecer. Ahora queremos agradecer también a cada uno de los usuarios que envían sus informes y se convierten en reporteros también de Telediario. De hecho, estas imágenes nos la envían a través del WhatsApp 56 91 77 82. Imágenes impactantes. Definitivamente se nos reporta un accidente en el kilómetro 23, ruta interamericana. Como ustedes se pueden dar cuenta, este autobús perdió el control y pues sale de la cinta asfáltica y se empotra, pues se pierde el control del piloto. Ahí está este bus extraurbano. Las personas pues están siendo rescatadas de este lugar por los mismos usuarios que se encuentran en este lugar y bueno, pues las autoridades y también los diferentes centros asistenciales estarán pendientes para recibir a estas personas. No se nos reportan cuántas personas hay heridas dentro del lugar ni si están en estado de gravedad. Esperamos definitivamente que no sea nada grave. Pues ahí está este busazo que desde temprano se nos ha enviado imágenes exclusivas gracias a los televidentes que envían sus informes a través de nuestro WhatsApp. Kilómetro 23, ruta interamericana. Un busazo desde temprano. Lamentablemente no sabemos también si el piloto se encuentra en el lugar o se dio a la fuga. Faltan dos minutos para las ocho de la mañana y continuamos con la información. La sede de la Procuraduría de los Derechos Humanos, ubicada en la zona 1 capitalina, fue el escenario en el que reapareció el comisionado de la CICIG. Esto tras días de ausentarse públicamente. El jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad se dejó ver un día después de conocerse el fallo de la Corte de Constitucionalidad, que lo amparó de forma definitiva, frenando su expulsión del país luego de ser declarado no grato por el presidente Jimmy Morales. Por otro lado, el mandatario Jimmy Morales se reunió este miércoles con los representantes del sector privado organizado. El resultado, el exarcamiento, fue expuesto por el presidente del CACIF al salir de casa presidencial. En la reunión, el presidente Jimmy Morales recibió algunas sugerencias y propuestas para continuar con el trabajo contra la corrupción. Mire, nosotros fuimos invitados el día de ayer y estamos viniendo, pensando en el país, pensando que lo primero que tenemos que hacer es luchar contra la corrupción, buscar espacios, ¿verdad?, y buscar cómo podemos nosotros aportar ideas para una solución de este impasse que está viviendo el país ahora. Y hasta el momento, ¿algún punto que haya brindado CACIF para el presidente para tratar de trabajar mejor en lo que se ha dado en casos de corrupción? Mire, estamos viendo que, número uno, el gobierno está trabajando, estamos viendo que está caminando, los ministerios siguen operando, es importante. Le reitero que la lucha contra la corrupción debe continuar, ese es un paso atrás que no debemos dar en ningún sentido. Y nosotros, pues, aportamos algunas ideas que esperamos sean tomadas en cuenta por el presidente para poder salir de esto. Ideas como, por ejemplo, que se han abierto espacios en la sociedad civil de diálogo y nosotros, pues, creemos conveniente que ese diálogo pueda prosperar. Nosotros, con mucho gusto, participaríamos en cualquier diálogo que sea, no sea llamado. Y hay instancias también, la otra idea que nosotros aportamos es que hay instancias, mecanismos en Naciones Unidas que pueden servir para poder dilucidar este tema sin necesidad de seguir habiendo una enfrentación y una polarización como la estamos viendo ahora. ¿Verdad? Muchísimas. ¿Se va a tener alguna otra reunión con el presidente? Mire, cuando seamos llamados, nosotros vamos a participar porque creemos que lo mejor que nosotros tenemos es trabajar por el país y, como les repito, no debemos dar un paso atrás en la lucha contra la corrupción. Participar. La sociedad civil está pidiendo el diálogo y el diálogo es importante. Hemos visto ciertas cosas, por ejemplo, hemos visto que los ministros están trabajando, hemos visto que el gobierno sigue trabajando y que esa es la confianza que nosotros debemos de tener para poder tener una Guatemala mejor. Llegamos a las 8 de la mañana con un minuto y, bueno, nuevamente abrimos este espacio para cada uno de ustedes. Pablo, tenemos mucho que agradecerle a los usuarios. Así es, porque constantemente están reportando, alimentando la bandeja del WhatsApp con imágenes, videos, todo lo que quieran denunciar desde sus colonias, comunidades, de los departamentos, a veces imprudencias como esta, a veces alguna situación que genera descontento en las comunidades. ¿Qué observamos aquí, Ingrid? Dime. Impresionante. ¿Has visto algo que no lleven en una moto alguna vez? Todo, absolutamente todo lo pueden subir a una moto. Mira, esta imagen definitivamente a mí se me impactó. No me imaginé jamás que un usuario llevara a... Es un tronco, mira, va ocupando todo el carril. Ocupando todo el carril, como lo dices, algo que nos llama la atención. Además, te puedes imaginar el balance que puede tener mantenerse justamente sobre las dos ruedas. Es increíble, de verdad. La capacidad de la moto no es tampoco la adecuada, pues adicional a esto pone en riesgo subida. ¿Imaginas? Total. Que una persona, pues un vehículo del otro lado, pues le dé un toquecito. Con un razoncito podría salir disparado y provocar de verdad algo épico, de verdad. Una tragedia épica. Así que, por favor, precaución con las situaciones que suceden en las motocicletas. Esto es algo que también pasa todo el tiempo y de verdad nos consterna, Ingrid. Esta imagen, de hecho, ya la habíamos presentado anteriormente, pero causó tanto impacto que definitivamente nos la vuelven a pedir. Y es que son tres chicas en falda y si te das cuenta, pues el caballero que tiene ahí los audífonos es lo que llama la atención, ¿recuerdas? Entonces, aparte el caballero, pues con orejeras, esto es, lo hemos reprobado porque no escucharía en el momento que alguien le pite o en el momento que alguien le haga algún aviso, pues no escucharía, pero ir ocupado con los audífonos y con la música, ¿no? Así es. Pero volvemos. Hoy sí es el día de las motocicletas. Entonces, acá, ¿qué me podrías decir? ¿Qué es lo que llevan, Ingrid? Parecer una puerta, un cuadro, algo muy grande, ¿verdad? La mitad de una puerta, dice. ¿Qué visibilidad tiene el piloto para sus retrovisores y para ver lo que sucede detrás? No, él no puede ver, Pablo, si te das cuenta, la persona que va manejando no tiene visibilidad hacia atrás. Adicional, la incomodidad. Y mira, lo que llama la atención es que no tiene retrovisores, pero llevan una caja también en medio de las piernas, una caja de herramientas, ¿te das cuenta? Lo logramos ver, de verdad, y sí, la incomodidad para el piloto, para poder trasladarse de un lugar a otro teniendo esta carga, este peso sobre la motocicleta, definitivamente no es posible. Te decíamos, Ingrid, hoy es Jueves de Imprudencias sobre dos ruedas. ¡Qué increíble! Mira, ese parece un toro al revés. ¿Te das cuenta? Le pusieron los cuerdos. Le pusieron los cuerdos. ¿Qué lleva? ¿Qué será lo que lleva ahí? Parece que fuera una alfombra o algo muy grande. O una pieza de un automóvil. ¡Es cierto! ¡Es cierto! ¡Qué increíble! De verdad, Ingrid, porque nos llama la atención cómo las personas pueden hacer prácticamente lo que se les dé la gana en las calles y nadie dice nada. Nadie hace nada. ¿Sabes qué es lo más triste? Que se tomen el tiempo para poner y colocar este tipo de imprudencias, porque esto me imagino que tiene que ir amarrado. Entonces, no hay ni siquiera el momento para pensar en que están cometiendo algo que no es debido. Sí, a veces entendemos también la necesidad, pero no es tampoco justificación para poner nuestra vida y la vida de los demás en riesgo. Puede derivar en un accidente de tránsito y esto, pues, es lo que nosotros tratamos de hacer, ese llamado a la conciencia. Acá, nuevamente, la motoneta utilizada como microbus. Llamado de atención para la mamá. Definitivamente, lleva a la mamá al frente a su niño, que va parado en la parte de al frente, si te das cuenta. En la parte de atrás van otras dos niñas. Entonces, adicional a esto, si te ves bien, ella está ingresando hacia el otro carril y no lleva casco. Bueno, pero si a veces tú te preguntas, ¿dónde están los agentes de la Policía Nacional Civil? ¿Dónde están? ¿Por qué no los hacen? Para lo ver, dime. Ahí los tienes, mira. No puede ser. Pasando un rato muy agradable. Esto parece una de estas máquinas tipo pinball o tragamonedas, una maquinita, como se le decía también. Ahora entiendo por qué no hay orden en las calles. Bueno, y esto también lo comparten vecinos, no por el hecho de delatarlos, sino preocupados, ¿no? Porque supuestamente, o en teoría, son las personas que nos cuidan. Mira, ¿sabes? Hasta cierto punto como humanos entendemos que es cansado lo que hacen, que ponen en riesgo su vida, necesitan también un poquito de distracción. Pero creo que debe ser fuera de sus horarios de trabajo. Totalmente. Incluso has visto cuando van agentes de seguridad, por ejemplo, resguardando algún área, por decirte, un área verde. Sí. Y los vemos en su teléfono, chateando, como fuera el último día. No puede ser. Pablo, mira esta imagen. Imagen que dice más que mil palabras, observe nada más. Lo amarraron ahí prácticamente en la parte superior. Pablo, va metido en una bolsa. Increíble, increíble, ¿verdad? Ay, no, qué tristeza. Mira, en producción nos están dando la idea que podría ser, parece Titanic a los chapín, ¿no? No, puede ser, de verdad. Recuerden que los animales sienten, los animales pueden percibirlo todo y acá vemos cómo irresponsablemente lo amarran, le ponen un nylon y se va. Qué triste, de verdad. Mira, a la hora de un frenazo, una curva muy, en fin, adicional a esto, pues los conductores de buses sabemos que no respetan límites de velocidad. Qué tristeza, de verdad. Y sabes que no solo en las motocicletas se da lo del sobrepeso. ¿No? Observa esto. Surreal, ¿no? Un poco abstracta la imagen. Se ve más grande el paquete que la camioneta. Total, el paquete es más grande que el carro. Qué barbaro. Y me parece que es una unidad de alquiler de Villanueva, por lo que logro ver. Qué tristeza, mira, cabal, dice Villanueva. Y va dirigiéndose hacia la ciudad capital, por lo que vemos la señalización allá. Sí, con la señalización. Increíble, ¿verdad? Y las autoridades, y sabes que lo triste, que a veces son las mismas autoridades los que hacen este tipo de imprudencias. ¿Te imaginas tú vas detrás de este carro o sientes que en cualquier momento te caes? Ni siquiera te dan ganas de pasarle por el lado, Pablo. Imagínate. Bueno, pero la gente también manda cosas lindas y tenemos que recordar que en Guatemala también los buenos somos más. Y también envían cosas maravillosas. Mira, a mí me encantó esta imagen que de hecho se ha hecho viral en las redes sociales. Estos agentes de policía que se dan cuenta que estas mujeres bajo la lluvia van cargando su leña. Y pues mira, se detienen y sin dudarlo les dan ayuda. Sí, una linda imagen sin duda. Habíamos visto justamente las dos caras, ¿no? Hace unas imágenes, unos policías en pleno ocio. Y aquí vemos justamente lo que esperamos de las fuerzas de seguridad. Bajo la lluvia, no importa, se bajan. Ayudar a la comunidad, ayudar a las mujeres, ayudar a esta fuerza trabajadora del país. Así es. Es parte de lo que hace la Policía Nacional Civil. Y esta imagen que nos han compartido también los usuarios, lo agradecemos mucho. Porque como bien dice, Ingrid, también hay que realzar lo positivo. 5691-7782. Este es nuestro WhatsApp para que usted escriba y envíe esas imágenes. Muchísimas gracias, de verdad, a cada uno de ustedes que está en comunicación con nosotros. Nuestras redes sociales disponibles para ustedes. Vamos a una pausa enseguida. 8 de la mañana, 11 minutos. Mucha atención, información de último minuto. Nos trasladamos rápidamente hacia zona 6, Capitalina. Estamos acá en calle Martí. Observe usted lo que acaba de suceder. Cuatro personas han resultado heridas después de este accidente en la calzada José Milla y Vidaura en dirección al occidente. Específicamente en el numeral 2363 de la zona 6, Capitalina. Como observamos, este microbus ha quedado empotrado directamente contra unos árboles, afectando obviamente el tránsito también en este sector. Y como lo indicamos, cuatro personas han resultado heridas después de que el conductor de este microbus perdiera el control y fuera prácticamente a impactar directamente contra estos árboles que se sitúan allá en la banqueta de la zona 6. Esto en la calzada José Milla y Vidaura 2363. Por favor, tome esta información en cuenta. Si usted pensaba utilizar la calle Martí en este momento, está complicado el tránsito en este lugar. Tenemos entendido ya que las cuatro personas heridas fueron trasladadas a un centro asistencial. Justamente en una de las imágenes que usted puede apreciar, se ve a los cuerpos de socorro brindando auxilio. Ahí lo tiene a las víctimas que ha derivado de este percance, de esta colisión, de este accidente que se reporta en la calle Martí y zona 6. Cuatro personas heridas después de que este microbus impactara a los árboles que se encuentran justamente allá en la banqueta de la calle Martí. Mucha precaución y estaremos atentos también a la evolución, al estado de las víctimas de estas cuatro personas que han resultado con heridas después de esta fuerte colisión que se registra en zona 6, capital. Continuamos con información nacional y ahora no solo los motoladrones asaltan en los semáforos. Según la unidad contra el robo de teléfono, las personas que limpian vidrios, aunque usted no lo crea, también están robando. En lo que va del año se han presentado cuatro denuncias por robo en semáforos, pero esta vez no han sido los motoristas, sino jóvenes que limpian los vidrios. La unidad contra el robo de teléfonos reportó denuncias por asaltos en las zonas 13, 11 y 3, que son las primeras que se reportan. Sin embargo, los pilotos ya han identificado cómo es que operan algunos de estos jóvenes. Ah, pues la verdad es que sí, sí lo veo mal, porque uno puede pensar que ellos están ganando honradamente su dinero, pero no. Que de repente se le acercan a uno y le quitan sus pertenencias, sí lo veo mal. En este caso de aquí, hasta ellos mismos le avisan a los ladrones que no llevan a las personas, ¿ves? ¿Por qué se ha visto aquí en este acuario? Ya, yo no estoy de acuerdo que estén ahí limpiando vidrios y todo, pero sí ellos mismos son los que le avisan a los ladrones. Pero no todos los limpiavidrios despojan de sus pertenencias a los guatemaltecos. Hay muchos adolescentes que trabajan en los semáforos para poder comer o pagar sus estudios. ¿Por qué tomaste la decisión de dedicarte a eso? Ah, para comprar mis útiles. Solo por eso. ¿En qué horario estudias? Una noche. Otros con la necesidad de llevar alimento a su hogar para que sus hijos puedan alimentarse. ¿Tú no tienes familia, hijos, chiquitos, algo así? Sí, por eso tengo que estar todo el día aquí. ¿Cuántos bebés tienes? Tengo dos. ¿De qué años o de qué edad? De uno de un año y medio y el otro de seis meses. Aquí podemos aplicar el famoso dicho, por unos pagan todos, porque ahora los automovilistas temen ser asaltados y ya no los apoyan con dinero. Ocho de la mañana con 16 minutos. Cinco personas resultaron intoxicadas. Esto luego de dejar una parrilla con carbón encendida dentro de su vivienda. Bomberos voluntarios trasladaron a las víctimas al Hospital General San Juan de Dios. Eran las cuatro de la mañana cuando bomberos voluntarios de San José Pinula fueron alertados sobre personas que estaban intoxicadas dentro de su vivienda. De inmediato se dirigieron al inmueble de número 7-51, ubicado en la séptima calle de la zona 1 de ese municipio. Las personas indicaron que una parrilla con carbón encendido había quedado en el interior de la casa durante toda la noche. La causa de la intoxicación fue por la inhalación del monóxido de carbón. Cinco personas fueron trasladadas a la emergencia del Hospital General San Juan de Dios debido a que durante la madrugada respiraron el humo y tenían problemas en el sistema respiratorio. Los afectados fueron identificados como Joaquín de Jesús Gómez de 55 años, Esmeraldas Cicajá de 16, Alexander Cicajá de 19, Juan Armando Salay de 13 y Kevin Salay de 10 años. Por otro lado, un hombre muere lapidado y su asesino regresa a la escena del crimen y ¿sabe qué pasa? Lo vapulean. Esto y más en el siguiente resumen departamental. La Policía Nacional Civil capturó a un adolescente tras allanar su residencia en la colonia España en Retaluleu. La orden fue girada por el juez de primera instancia de la niñez y adolescencia en conflicto con la ley penal. El menor es acusado de asesinar a Juan José Vicente el mes pasado. Luego de tres meses de investigación, agentes de la División Especializada en Investigación Criminal ubicaron a tres presuntos saqueadores de residencias. El allanamiento lo practicaron en la residencia ubicada en el lote 71 de la colonia La Bendición de la Aldea San Pedro Las Huertas, Antigua Guatemala. Los detenidos son Everardo Pérez de 46 años y los hermanos Marlon Gómez de 20 y Luis Gómez de 19. Juan Luis Acevedo Raquel, de 22 años, que portaba una motocicleta que le fue robada, murió lapidado en la notificación Premier Zona 3 de Escuintla. Pero la historia dio un giro inesperado como en las películas. El asesino regresó con la moto a la escena del crimen. Vecinos lo vapulean, dejándolo gravemente herido. El delincuente fue trasladado al hospital de Escuintla. Y continuamos en el área departamental. Una turba de vecinos capturó a un hombre que huía con tres vacas en el municipio de Chantla, esto en Huehuetenango. Una turba de vecinos logró detener a Rómulo Cruz, Tomás, de 60 años, cuando trató de escapar en un pick-up en el que pretendían robar tres reces en el cacerío Chemal del municipio Chancol, del municipio de Chantla, Huehuetenango. La multitud se organizó al escuchar los gritos de auxilio del propietario Juan Hernández, de 43 años, quien dio a conocer que pasando 30 minutos de la medianoche, escuchó que delincuentes destruyeron su galera y que se robaron tres vacas, contiguo a su casa ubicada en el cacerío Cul de la misma aldea. Según el propietario, vio a los dos delincuentes salir huyendo, por lo que empezó a pedir ayuda. La multitud se organizó rastreando entre los matorrales, las calles y la cinta asfáltica de la ruta que comunica a Chantla con el municipio de San Juan Iscoy. A un kilómetro y medio, la turba encontró a cruz a orillas de la cinta asfáltica, un pick-up en el que se estaban tratando de subir dos vacas, pero al verse descubiertos sus cómplices, lograron escapar corriendo. La multitud exigió que este hombre dijera quiénes eran sus cómplices. El propietario valoró la red en cinco mil quechales, mientras que los vecinos amenazan con tomar justicia con su propia mano si llega a ocurrir algo similar en estas comunidades. En Huehuetenango, reporta Daniel Méndez. Un ataque armado se registró en la segunda avenida y primera calle A de la zona 1, esto en el barrio La Esperanza, Jalapa. El ataque era directo al empresario Eric David Barrera Perdomo, de 37 años, quien se encontraba dentro de su ferretería. Joven empresario es ultimado la tarde de este día en la cabecera departamental de Jalapa. Se trata de Eric David Barrera Perdomo, de 37 años de edad, quien se encontraba en el interior de su ferretería cuando desconocidos ingresaron abriendo fuego en su contra hasta quitarle la vida. Familiares lo trasladaron a un centro asistencial en donde se le intentó dar primeros auxilios y ya fue demasiado tarde. El subcomisario de la Policía Nacional Civil, Marvin López Tobar, tiene el detalle. Sobre la primera calle Segunda Avenida, específicamente lo que es ferretería Ferroagro, el baratero procedente de ese sitio, hacia lo que es el sanatorio Santa Marta, ingresó una persona de sexo masculino, quien fue identificado como Eric David Barrera Perdomo, de 37 años. Este señor, al parecer, es el dueño de dicha ferretería. Esta persona, a su ingreso, presenta cinco heridas de proyectil de arma de fuego, dos en el brazo derecho y tres en el abdomen, el lado derecho, los cuales le cegaron la vida. No obstante, ya estamos haciendo las averiguaciones correspondientes con relación a este caso. Agentes policiales de la DEIC ya están detrás de este homicidio. No obstante, quiero manifestar de que estamos analizando evidencias que nos puedan dar con el paradero los responsables, ya que según personas manifestaron que eran dos individuos de sexo masculino, los cuales posteriormente abordaron un vehículo automóvil, el cual ya está siendo analizado en este momento. Tal parece que el sector del mercado municipal de Jalapa se ha convertido en un área muy peligrosa. 8 de la mañana, 22 minutos. Mucha atención porque vamos a ampliar la información respecto a los allanamientos que realizan las fuerzas de seguridad. Ya desde muy temprano, en horas de la mañana, le vamos a conocer esta información. Mucha atención porque le vamos a presentar estas imágenes que llegan directamente hasta la sala de redacción con los allanamientos que tienen que ver con la operación sobre giro. Dichos allanamientos se llevan a cabo en el departamento de Izabal, también en Quetzaltenango, Alta Verapaz y en Ciudad Guatemala para desarrollar la operación sobre giro. La Policía Nacional Civil ha utilizado 24 investigadores, también 128 agentes uniformados, 14 vehículos radiopatrulla y 11 vehículos particulares. La Policía Nacional Civil más adelante reportó datos preliminares de personas detenidas en esta operación sobre giro. Resultado de esta operación, las personas detenidas responden al nombre de Viviana María Teresa Domínguez de León Valladares, ella detenida y capturada en Quetzaltenango por el delito de lavado de dinero. También Vicar Alener Cuctipol en Alta Verapaz por el delito de lavado de dinero. Eduardo Gamaliel Cifuentes Morales, de 56 años, detenido en el departamento de Quetzaltenango. Y Marvin Rodríguez y Fuentes Mejía, aprendido en la diagonal 11 y 20 avenida de la zona 1, también de la ciudad altense. Son las capturas que se tienen hasta el momento, datos preliminares que arrojan las fuerzas de seguridad después de este operativo, operación sobre giro que se lleva a cabo, como repetimos, en los departamentos de Izabal, también en Quetzaltenango, Alta Verapaz y en Ciudad Capital. Estaremos al tanto de más capturas y más datos que arrojen estas fuerzas, estas operaciones que realizan las fuerzas de seguridad. La Antorcha del Fuego de la Libertad es la Antorcha Centroamericana. Iniciará su recorrido a partir del 2 de septiembre hasta llegar a Costa Rica. Empieza a salir de Petén, de Huehuetenango, continúa el 3 de septiembre para llegar aquí a Obelisco, el 4 de septiembre. Nosotros la estamos trasladando a las autoridades, a las máximas autoridades de El Salvador, en donde tendremos la participación del señor ministro de Educación, que a su homólogo en El Salvador le estará entregando el fuego patrio. Recordemos que el fuego patrio centroamericano, el fuego de la libertad centroamericana, como le repito, 50 años de celebrarse y en donde ya en Costa Rica es una tradición y un símbolo patrio, en donde el propio presidente de Costa Rica a las 12 de la noche, el día 14, enciende ese fuego que demuestra la libertad a nivel centroamericano. El Comité Permanente de Fiestas Patrias ya tiene registradas 90 bandas escolares, que se estarán presentando el 15 de septiembre, una actividad que podría durar hasta cuatro horas. Ya tenemos inscritas más de 90 para el departamento de Guatemala y lo que estamos solicitando es que cada banda, pues, que sean extras de los diferentes centros escolares que están en los municipios del departamento, como también de otros departamentos, que por favor participen en sus propios lugares, porque ya con 90, que son solo de aquí de la capital, ya el desfile se nos hace más de cuatro horas. El Comité de Independencia también promueve la campaña de limpieza con el apoyo de escolares, previo al desfile masivo del 15 de septiembre. Ocho de la mañana, 34 minutos, el Banco de Guatemala informó que la certeza económica del país se mantiene tras los acontecimientos de los últimos tres días. Las actividades financieras continúan estables. Autoridades de la Junta Monetaria y Banco de Guatemala reafirmaron que actualmente existe estabilidad económica en el país. Es más, la tendencia reporta crecimiento si se compara con 2016. Es importante también mencionarle a la población que la evaluación, que hemos hecho tanto el Banco de Guatemala como la Superintendencia de Bancos en estos tres días. Es que afortunadamente no ha habido ninguna reacción en los mercados. El tipo cambio continúa muy estable, comportándose de acuerdo a la estacionalidad. Las tasas de interés muy estables, las de corto plazo no tuvieron ninguna reacción. En el caso de los depósitos, la Superintendencia de Bancos ha informado que no hubo ningún retiro de los mismos. Todo permanece estable en la Cámara de Compensación, también sin ninguna alteración. El precio de los bonos internacionales de Guatemala también no han reaccionado a estos acontecimientos. En el sentido se confirma que los agentes económicos mantienen la confianza en las autoridades económicas en el país. Por aparte se informó que las exportaciones, importaciones y remesas reportan un incremento en comparación al mismo periodo de tiempo del año anterior. Tan solo las remesas representan un crecimiento del 16%. Y en 2017, al mes de julio, tenemos un crecimiento de las remesas familiares de 16.5%, eso equivale a 4.716.6 millones de dólares al mes de julio. Con base en ese comportamiento, en este momento el Banco Guatemala estima crecimientos entre un rango entre 11 y 14% para las remesas. Seguimos con más información en Telediano al Amanecer. Muchas gracias por su sintonía. Vamos a trasladarnos ahora con nuestra compañera Beatriz Guillén hacia el Incibume, donde también nos tienen importante información. Adelante Beatriz, muy buenos días. ¿Qué tal compañeros? Muy buenos días. Nos hemos trasladado hacia el Departamento de Meteorología, precisamente del Incibume, para que nos dé a conocer temas relacionados al clima. Y es que, como hemos podido observar esta mañana, pues en varias partes del país se observa nublado y también se han registrado algunas lluvias. Para ampliar más detalles en relación a este tema, nos acompaña Jorge Chinchilla. Jorge, muy buenos días. Buenos días. Bueno, sí, nosotros instalábamos esta onda del este el día de hoy. Ya el día de este tuvimos bastante acción debido a que en horas de la noche y madurada tuvimos estas lluvias, incremento principalmente en el área del oriente. Y esta acción del día de hoy, de a otra onda, esperaríamos de que implemente también la lluvia, principalmente horas de la tarde y noche, favorecidas por este paso del sistema migratorio. En el tema de los fuertes vientos y las lluvias con granizo, ¿estas se prevé que se registren durante este fin de semana? Claro que sí, nosotros todavía tenemos esa posibilidad debido a que las temperaturas son bastante altas, principalmente cuando nosotros no tenemos nublados tan fuertes. Sin embargo, en el área del occidente, debido a la orografía, esta lluvia que se llama lluvia convectiva, que son lluvias tormentosas, cuando tenemos actividad eléctrica y lluvias fuertes, es cuando nosotros tenemos esas condiciones de posibilidad de granizo y es donde más fácilmente se da, debido a que tiene menos distancia a qué recorrer el granizo y se derrite menos, la presencia es más fuerte, ¿verdad? Entonces, esperaríamos de que en el área del occidente sí podamos llegar a tener estas lluvias con granizo. Y en el área central, las lluvias sí todavía estarían posibilidades con lluvias fuertes de corta oración. Así mismo, los vientos serían en todo el territorio, sin embargo, siempre serían concentrados cuando tengamos esos núcleos convectivos, esas lluvias fuertes, debido a que estos vientos fuertes son provocados por esta nubosidad que es tormentosa. Jorge, sabemos que septiembre es uno de los meses en el que siempre se registran fuertes lluvias. ¿Se espera que concluya esto? ¿Cuándo sería? Bueno, nosotros esperaríamos de que el incremento de las lluvias se dé el día en este mes. Este mes de septiembre nosotros favorecemos debido a que las condiciones son muy inestables en toda la región y esperaríamos que las zonas del este sigan estando pasando regularmente. Asimismo, el mes de octubre también tenemos esas condiciones, solo que serían en menor medida cada vez y esperaríamos de que la época de lluvias se esté finalizando aproximadamente la segunda quincena del mes de octubre o principios de noviembre. Muchísimas gracias, Jorge. Bueno, compañeros, esta ha sido la información relacionada al clima. Ya lo han dado a conocer que debido a una onda del este que ingresó ayer y se espera se retire hoy, es debido a esto que se han registrado los nublados y lluvias dispersas. Con esta información retornamos con ustedes. Ocho de la mañana, cincuenta y un minutos, continuamos con Mar. Pablo, es la emoción, ¿no? Así es, estamos muy contentos porque por fin vamos a poder apreciar ese material que nos has venido cocinando y preparando. Exactamente. Hoy vamos a tener ese interesante material que estamos entregando para todos ustedes para que conozcamos esas historias fascinantes que el Cuerpo de Bomberos Voluntarios nos compartió. Pero lejos de eso, pues también vamos a ver el lado sentimental, ese lado del corazón de los bomberos. Porque ellos nos comentan de que a pesar de que ellos están expuestos a recibir o a ser contagiados con cualquier influencia mala, esa mala energía también ellos pues a veces se cubran pasándose montes, se hacen limpias, limpiezas espirituales para poder quitarse de su cuerpo toda esa energía negativa que ellos están siempre expuestos. Pero para esto vamos a presentarles esta interesante nota. Una de las principales funciones de los bomberos es salvar vidas, pero algunas personas al ser trasladadas a los nosocomios, lamentablemente pierden la vida. Cuando esas almas se aferran a este mundo, intentan manifestarse y decir, aquí estoy. Es por eso que algunos bomberos cuentan sobre las apariciones de las que han sido testigos. Lo prometido de deuda guatemística se ha hecho presente en punto de las 9 de la noche acá a la estación central de los bomberos voluntarios, en donde vamos a lograr captar esas imágenes o esos sucesos paranormales que los bomberos de esta institución nos han comentado. Posteriormente nos trasladaremos hasta San José Pinula, en donde también nos esperan interesantes anécdotas, historias y leyendas que solo en Guatemística usted podrá ver. Nosotros todos coincidimos en que la energía negativa que se siente en las diferentes estaciones de bomberos es por el traslado de pacientes que hemos hecho, que muchas veces han muerto dentro de las ambulancias y la sangre que queda en las mismas. Entonces nosotros cuando vienen sucia las ambulancias, lógicamente llegamos a la estación, las limpiamos, las lavamos y todo. Entonces la sangre y todo eso creo que es lo que genera lo negativo en las estaciones. Se nota y de hecho nosotros mismos les hemos dicho que tienen que luchar, máximo cuando nos dicen que por sus hijos, que por su esposa, que por X familia, nosotros les decimos que tienen que echar ganas, luchar y todo. Es donde nosotros hacemos hasta lo imposible también porque esta persona pueda vivir. Es un semblante entre tristeza y cansancio que ellos tienen. Entonces ahí es donde nosotros notamos, aunque él no nos hable, nosotros notamos que ellos no quieren fallecer. Sí se nota esa energía y esa lucha que quiere hacer entre querer vivir, pero muchas veces por el daño que ya lleva es un poco difícil. Eso sí se nota bastante y aunque a uno, ahí sí que le tocan bastante los sentimientos porque dice lo que Dios quiera, pues nosotros estamos haciendo lo que podemos humanamente. Fíjese que eso se da más que todo cuando son personas que han fallecido por arma de fuego. ¿Por qué? Porque muchas veces en el lugar, por el simple hecho del lugar donde tiene las perforaciones de arma de fuego, ahí es donde uno ya dice, bueno, ya falleció y ya no podemos. Y muchas veces hacemos el intento con tal de que la familia acepte lo que se está viviendo en ese momento. Y muchas veces hay familias que no aceptan y al final se resignan a lo que están viviendo en ese momento. Porque sí nos ha tocado en varias oportunidades donde sí, la gente sí se pone muchas veces hasta en contra de nosotros, pero lamentablemente nosotros hacemos lo humanamente posible. Y póngale aparte de lo que se hace humanamente posible, muchas veces tiene que ver la distancia de donde está la estación a donde es el lecho. Porque sí, muchas veces nosotros quisiéramos llegar luego al lugar, pero una es el mucho tráfico, principalmente en las horas picos que no dejan, no nos dan la vía como para poder llegar luego al destino. Y ahora que lo mencionan, pues ese lugar es donde ustedes más sienten esa energía. Así es, ahorita vamos a ir a lo que le llamamos acá el baño prohibido. Bueno, qué interesante todo esto, pero va a continuar porque realmente tenemos bastantes historias más que comentarles. Fíjense que en la compañía 127 de San José Pinula tuvimos la oportunidad de ser recibidos por el cuerpo bomberil de este lugar y nos comentaron todo lo que ellos logran sentir y pues el equipo de Guatemística logramos de cierta manera entrar en comunicación, en contacto con esos espíritus que están adentro de esa compañía de bomberos. Y cuando nosotros empezamos a invocar, a hacer el llamado para que ellos se manifestaran, curiosamente pasó algo que les vamos a presentar en nuestra siguiente entrega de Guatemística para que todos ustedes estén al tanto y pendientes de todo esto. También vamos a tener la participación de los mismos bomberos voluntarios que fueron protagonistas de esta grabación. Los vamos a tener acá en el estudio para que ellos nos comenten sus historias, pero esas historias, lejos de ser perturbadoras, también son historias del corazón. Vieran qué bonito es convivir con este tipo de personas de que entregan su vida por completo al servicio de la comunidad. Eso es lo que definitivamente hay que aplaudir de los bomberos, ¿no? Que son personas comunes y corrientes, bien lo mencionábamos, con problemas, dificultades, dejan todo eso a un lado para salir corriendo a ayudar a quien lo necesita. Y pues bien lo mencionaban ellos, es triste y frustrante como ver que muchos de los guatemaltecos ni siquiera les dan la vía o el acceso para que ellos puedan llegar a hacer su trabajo. Mucho corazón en los bomberos y muchas agallas también. Exacto. Y también cuando ellos van manejando las ambulancias, incluso sienten como que les tocan el hombro por la parte de atrás o también aseguran haber escuchado voces. Dice que va manejando. Nos comentaba un bombero de allá de Atitlán que iba manejando un día para la capital y de pronto empezó a escuchar de que les estaban hablando. Y dice que tuvo que parar la ambulancia para poder ver realmente, ver si no se le había metido alguien adentro, porque el sonido, la voz se escuchaba tan real que fue lo que él pensó de que alguien pues amante de lo ajeno se había metido adentro de la ambulancia y dice que cuando él iba manejando, él empezó a sentir esos escalofríos tan grandes. Otro nos comentan que cuando están descansando, en el momento que ellos pueden descansar porque realmente son unas personas muy ocupadas, les han llegado a jalar hasta las chamarras, la ropa de la cama, les tocan la cabeza. Imagínense cuánta energía queda en esas ambulancias en donde lamentablemente va a compartirla con todos ustedes. Además Luis Fernando, ya comentabas que ellos tienen ciertos rituales para justamente poder dejar todo eso a un lado. Podemos imaginar la carga no solo emocional, física, sino que ellos llevan todo el tiempo. Exacto. No, ellos nos comentaban también de que acostumbran a pasarse siete montes, acostumbran a bañarse con sal, acostumbran a ir a la playa, porque recordemos de que el agua del mar también purifica todo lo malo que el cuerpo pueda tener. Acostumbran a hacer ríos, también a pasarse huevos. Ellos lo hacen con la intención de quitarse toda esa energía negativa que hay porque realmente están muy expuestos a que todas esas cosas se les peguen. Aparte de eso, uno de ellos nos comentaron también de que los espíritus los han seguido hasta sus casas y que esos espíritus han llegado a perturbar la tranquilidad de sus hogares. Bueno, vamos a tener un adelanto muy rapidísimo. ¿Tiene una segunda parte esta historia? Tiene una segunda parte que la vamos a ver el día martes, así que por favor estén pendientes porque el martes vamos a estar entrando más a esas historias, pero nos vamos a encontrar en el núcleo de lo que realmente sucede dentro de la estación de bomberos a las 3 de la mañana. Y para que no se lo pierdan, recuerda tampoco perderse las emisiones hoy, Ingrid, al mediodía y también a las 7 de la noche aquí por Canal 3. Así es, muchísimas gracias por estar con nosotros. Hasta mañana. Hasta mañana. Tú dices.